explicar qué hemos hecho entre el capítulo anterior y este en el que os dije que había bastantes cosas que hacer lo primero desde el adjudicador que es una de las cosas por las que lo hicimos el otro día muy pronto porque liberaba una zona de farmeo temprana vamos a decir y además obteníamos unas buenas almas hoy limpiaremos la zona del adjudicador bien también os voy a explicar cómo hacer este señor más fácil lo primero que os dije que tenéis que hacer era farmearlo tantas veces como necesitaréis para sacar 20.000 almas y comprar evacuación que es el web es el milagro que es como un hueso de regreso y que nos iba a servir muchísimo en todo el run a este tío lo que tenéis que hacer es cogerle la espalda porque es muy tonto cuando está de espaldas y de frente tiene mucho peligro entonces si salta le cogéis la espalda le hacéis un backstab y le volvéis a coger la espalda ahora le vamos a coger directamente un backstab para que lo veáis y después le cogeremos la espalda bueno pues ya salió todo mal mira bueno ya nada el caso es que si le coges la espalda no se da la vuelta pero al hacer todo este farmeo a este tío hemos subido mucho de nivel y además este es el que te da piedra cuchilla trozo cuchilla y la piedra cuchilla pura las piedras de cuchilla sirven para poner las armas de destreza en afilado y os recuerdo que nosotros tenemos un bill de destreza también este tío da la uchigatana así que en todas las veces que le farmeo me saca lo suficiente como para poner y mi 3 uchigatanas me saca para poner la uchigatana en afilado con piedras cuchilla la uchigatana es más lenta pero mete el horror y ya os dije que esta era la escalada para armas de destreza más potente y que tenéis que tenerla en cuenta pero que exigía mucho más farmeo que la otra la otra es la que ya espero que lo hubierais hecho que era ir al pozo de los lagartos de cristal en el comienzo de la zona 22 del del túnel colmillo piedra y farmear los y farmear los y farmear los para lo cual primero tenéis que haber usado esto evacuación porque si no es un coñazo farmear los pero las piedras que dan esos bichitos en ese nido que los puedes farmear creo que tres o cuatro veces cada uno si han aumentado el drop jesus sí ya tengo ya como media ocena entonces entonces esos como se dice lagartitos lo que te daban era solo las piedras duras que son para subir normal las armas de fuerza las piedras afiladas para subir normal las armas de destreza que es como hemos subido el brac a marte y las piedras claras que es para los bills de quality bills de quality es para los bits de calidad donde subes igual la fuerza y la destreza y lo que hace esas piedras es subirte un poco el bonus la letra del bonus pero no tanto como si haces lo que son las piedras fuertes que es la cuchilla para el bill afilado que te pone en s fijaos si os fijáis el bonus que estaba en d de dedo abajo en destreza ha llegado al tope a s subiendo la y gatana a tope a más 5 y luego el equivalente en si hacéis un bill de fuerza era la piedra gris si os acordáis entonces voy a explicar también lo debería saber ya todos pero voy a explicar un poquito qué es esto del daño todo arma tiene un daño base que en este caso es el primer la primera cifra del ataque físico 143 pero luego tiene un bonus de daño el bonus de daño que es 114 en este caso depende de tus atributos y de ley y de cuánto bonus haya para esos atributos si os fijáis hay unas letras abajo bonificación de atributos tengo la e que es la la peor de las bonificaciones para fuerza y la s que es la mejor para destreza que es la mano los atributos o el bonus de atributos va de mayor a menor s a b c d y e y si hay una rayita como aquí tenéis en fe y en magia es que no hay bonus por tanto yo cuando cuanto más suba la mi atributo de destreza más bonus de arma voy a tener sobre todo sabiendo que al meterla en afilado la es está escalando me en ese y en cambio no voy a subir mucho la la fuerza porque el bonus es muy pequeño otra cosa que he hecho y ahora os voy a enseñar todo los todas las stats he subido bastante en destreza hasta 24 no sé dónde lo dejamos el otro día pero estoy ahora el nivel 40 y todo este farmeo y el de los pequeños lagartitos de cristal me ha reportado almas que he usado para comprar flechas aunque no tenemos todavía el arco pero ya las voy comprando porque tenía mucho mucho superávit de dinero es mejor subir la uche incluso el bracamarte el bracamarte puedes comprar luego un segundo bracamarte y subirlo en afilado farmeando de nuevo lo que quieras es un poco más rápido el bracamarte jaume ahora os voy a hablando de divertido diferentes van aquí sí sí se pueden hacer rams bueno y luego he subido fuerza 18 porque aquí los arcos lamentablemente aunque escalan más con destreza tienen requerimientos altos de fuerza y cuanto mejor es el arco más altos yo vamos a decir que he subido la fuerza para poder usar el segundo arco más potente que lo cogeremos hoy el más potente aún requiere más de fuerza no sé si es 20 o 20 algo que son los arcos reforzados ya ya los veréis hoy porque los vamos a coger todos y los más sencillos los vende un vendedor todo eso lo veremos hoy por tanto resumiendo que he hecho coger 20.000 almas para comprar evacuación evacuación es esto volver al nexo evacuación es un hueso de regreso como exige mucho farmeo y mucha tontería de ir y venir este juego esto es algo ya os lo dije y lo reitero en esta segunda parte que debéis tener cojáis el bill que cojáis al menos 10 de 10 de milagros para tener un slot comprar evacuación y por tanto lo que os digo hemos hecho el farmeo de ese esqueleto para hacer 20.000 almas comprar evacuación después farmear todas las piedras necesarias para coger la uchi gatana que nos la soltó también él y subir la tope mientras el braca marte lo hemos subido en digamos la subida afilada normal no la de piedra cuchilla a más 9 y la verdad es que fijaos que como no le sube el bonus que ya tiene de salida pues ahora al estar a más 9 tiene 162 de daño base pero fijaos que bonus más malo 49 con el mismo con la misma cantidad de destreza tenemos un bonus de ciento y pico en él en la en la uchi desde 109 porque escala en ese entonces qué pasa pues que las piedras del inicio que yo os enseñé son las más cómodas para subir pero igual nos ame agencia otro barca marca marte y entre capítulo y capítulo pues cojo y me envuelvo a farmear piedras cuchilla ya hay a correr y me lo hago en afilado eso vamos vale así que empezaremos con la catanita consume mucha ya habéis visto mucha más estamina hay que tener cuidado con ella pega más pero consume más estamina entonces qué vamos a hacer hoy habiendo hecho todo lo que os he dicho y farmeado todas las piedras no no jesus aquí te la da yo ya llevo de hecho creo que tengo otra aquí en este personaje yo he conseguido como tres en otro personaje dos aquí y en el primer personaje una o sea he conseguido siempre que he farmeado a ese a ese esqueleto la he conseguido de hecho leí que habían subido la en leí en una entrevista que habían subido el drop de la piedra pura cuchilla ocuparé la macoto no jesus no creo que la vaya a necesitar es que además la macoto la macoto no necesita bill la macoto no escala la macoto hace mucho sangrado no hace mucho daño físico pero hace mucho sangrado un sangrado desmesurado cuando la subes y cuando está a tope la usamos la macoto en cual fue en nuestro primer primero segundo run la usamos y la macoto pues era una bestia era un poco lenta pero mete muchísimo muchísimo llega a 540 de morragia algo así o sea casi con una o con dos golpes te te desangra pero no escala con nada de tus stats por eso sirve para cualquier bill como llevo armaduras pesadas no llevo las llevas subiendo igual que en el primer souls ya lo expliqué en el anterior capítulo subiendo resistencia que es a la vez el peso y a la vez la estamina pero no no llevo en principio no creo que vaya a llevar pesada no creo bueno pues nada que vamos a hacer hoy para empezar vamos a ir al mundo 1 2 es decir donde matamos al primer al primer boss y vamos a continuar os voy a decir el el orden el orden que hay no sé si os lo puedo decir no tengo no sé si lo tengo impreso pero si no en el tercer capítulo os podré decir el orden pues igual que yo seguiría o si lo tengo no no lo tengo no lo tengo impreso el orden que yo seguiría si no queréis seguir mi orden aunque a partir de aquí ya el orden va a ser bastante convencional no vamos los cambios importantes los hicimos el otro día que os recuerdo que fuimos muy pronto a por el flame lurker para obtener su alma poder se la dar al herrero de alto nivel y que nos empiece a subir cosas raras y que nos empiece a cambiar almas de voz por armas de voz de hecho esta subida en afilado con piedra cuchilla si no le das ese alma no te la puede hacer o sea que necesitábamos haber matado al al demonio ese para con su alma permitir al herrero que lo hiciera no no os olvidéis de eso porque es importante lo hicimos por un motivo el otro día todo eso y de acuerdo que fue un poco en bajo nivel pero bueno no lo sé jesus nunca ha llegado a probarlo bueno entonces avancemos vamos allá aquí vamos a ver varios varias de estas falanges que como siempre si las coges por detrás pues a estas alturas ya las podemos guachotear pero siempre poner el poner el el escudo porque al final te hacen daño esas te hacen daño esas te hacen daño esas lanzas que la que te disparan hay otra aquí vamos a acabar con ella antes de vale y ahora sí cogemos el objetillo hola pa cover lord que opino de todo lo que está pasando con cyberpunk pues a ver lo lo he opinado en twitter en un largo hilo y lo opiné en el un vistazo a cyberpunk hicimos el otro día que está ya resumido en youtube y entonces ahí dije todo lo que opinaba no lo voy a repetir aquí porque no quiero desviarme en estos directos de lo que son cuestiones relacionadas con la guía y con este juego vale consulta esas fuentes y verás lo que opino bueno entonces hemos cogido los objetos que hay aquí pero nos vamos a encontrar una segunda vez con nos traba de voletaria a ver si pillo cacho vamos aquí subimos las escaleritas cogemos el objetillo hierba de la media luna y ahora vamos aquí lado izquierdo al fondo hay un objeto pero también está ostraba que nos pedirá que le ayudemos porque está acosado por unos vale no bajamos la guardia al mar del héroe desconocido hola a los que vais llegando por cierto a gamba pack over lord nikoy ser masca ley nab de zc hasta luego yrokin vamos allá entonces tenemos un ligero problema aquí que luego solucionaremos pero que de momento no podemos y es que en esta fase que es pasar por las murallas hasta el bosque está al fondo va a estar tocando las narices el dragón que ya nos tocó las narices en la primera fase el otro día y va a estar tocando las narices todo el rato lo podemos matar cuando tengamos el arco de momento no pero hay un truco para no sufrir mucho con el dragón lo primero que vamos a hacer es speedrun eso sí hasta no os quedéis cogiendo las cosas ya las cogeremos cuando hayamos eliminado al dragón pero ahora conviene que corráis porque va a venir el dragón y va a estar haciendo esto todo el rato sin parar pero nosotros tenemos una vía por abajo que además la tenemos que usar porque tenemos que salvar a a ostraba y esa vía nos permitirá ir por debajo de esta otra sección y llegar a la siguiente almena sin necesidad de arriesgarnos eso sí aquí ya estamos guanchoteando a la peña con nuestra katana aquí no nos hace daño eh de hecho es aquí donde nos colocaremos para matarlo con el arco pero será más tarde loto del soldado loto del soldado con magias no no es muy fácil con magias lo hicimos en directo en el build de magia el otro día ahora en lugar de continuar ya os he dicho que veis que hay una bajada vamos a bajar y vamos a limpiar toda esta zona e iremos por ahí debajo por la muralla pero por debajo hasta la siguiente sección y así evitamos al amigo y a otros amigos que están en esperándonos claro así que con cuidado y avanzamos lo de siempre si no os acordáis escudo por delante vamos a la izquierda porque es donde está ostraba vamos a ver quién le importuna a nuestro amigo ostraba al bueno ostraba bueno aquí hay uno ya directamente vale continuamos cuidado con los arqueros porque vale perfecto no les dejéis que os gankeen porque 5 flechas a la vez os destrozarían anillo de resistencia a los cortes hierba chunga y hierba chunga anillo de resistencia a los cortes importante los que queréis hacer el logro de anillos coraza de caballeros de ojos azules creo que estas corazas o mejor dicho esta armadura del caballero de ojos azules no estaba en el original la han puesto en este y aquí está ostraba y segunda vez que le salvamos gracias ya van dos hora de avanzar si jesus probablemente lo saque estoy a 5 logros y que nos da 3 hierbas de la luna oscura que son las las mejores hierbas de curación y como siempre se va de paseo le olvidamos un poquito y volvemos vamos al otro ala porque vamos a ir ahora por detrás que también es peligroso hay perros y varios así que cuidado escudo delante aquí es por donde hemos bajado así que ahora seguimos rectos cuidado eh mirad donde estaba lo he matado a la vez que cuidado aquí también que os podéis caer estoy viendo a uno ya estoy viendo y me ha saltado demasiado creía que me iba a saltar pero más cerca ahí me he pasado de listo por eso os digo que levantad ahí está el primer perro a ver si me hacen agro de uno en uno que se den siempre en toda la saga souls que se den en el morro con tu escudo se aturden y les das dos más faltan dos son cinco en total son muchos perros y ahora vamos a encontrar al fondo vamos a encontrar otra vez al mismo hierba al mismo vendedor que había en la primera zona pues está al fondo venga hombre que me vas a dar aquí no estará nadie no vale ya está y aquí está el vendedor yo creo que le voy a comprar bastantes este vende el garrote espada larga pero este vende los chetos de fuego a ver donde los tienes hijo aquí y como tengo de sobra pues le voy a comprar 36 a todo por saco y me lo voy a equipar porque este es difícil ir a por él entonces si tenéis almas aprovechad aprovechad y ya tenéis para un ratito perdón y ahora salimos a la siguiente zona de las almenas por aquí sin haber pasado por la superficie y aquí también iremos arriba iremos arriba lo primero de todo mucho poder bueno y aquí atentos arco corto compuesto el arco corto compuesto es el segundo mejor arco quitando hay uno de fuego que puedes hacer con alma de boss pero hay cuatro largo compuesto corto compuesto largo y corto pues el que vamos a usar hoy será este y toda la preparación que he hecho es porque este nos va a exigir 18 de fuerza lo veis no solo eso va a escalar mejor en fuerza pero quizás luego lo subamos lo subamos a calidad a un build de calidad y entonces yo creo que va a ir mejor creo que es mejor lo de las hierbas para recuperarse o más cómodo lo de los stus hombre las hierbas como se pueden farmear al final puedes llevar tropecientas mil hierbas y y tener muchas más curaciones pero el coñazo es farmearlas aquí el mayor coñazo de este juego que era muy corto es que prácticamente para todo te toca farmear y farmear intensamente por eso repito como hasta la saciedad lo de conseguir evacuación y entonces es lo que cansa de cada build que haces lo que cansa es farmear lo que te toca farmear y por eso es un poco más coñazo mirad que los he pillado de espaldas se han vuelto y me han quitado la mitad de la vida y ahora viene lo que si nos va a tocar pasar por delante a ver si no nos funden pues aquí me he colado yo me he colado porque estaba como muy atento el bicho ¿no? esperad vale hay que salir en cuanto dispare salimos él empieza a quemar desde aquí en cuanto vuelva a quemar salimos tenemos oposición delante venga va es muy potente muy potente el backstab de la el backstab de la katana es la bomba muy potente el backstab de la katana chavales esperad que quiero usar otro tipo de ¿sabéis como he conseguido tantas de estas? al bajar 20.000 veces en el colmillo piedra 2 2 2 barra 2 al nido de las lagartos ¿sabéis que había un un alguacil? pues ese alguacil te da una o dos aseguradas así que de paso farmé bueno vamos aquí con el chavalete este nada lo brutalizamos nada no hay problema antes de antes de continuar al boss que ya hemos llegado vamos a intentar matar aquí a un bichito que luego farmearemos porque este nos da los trozos que nos faltan para poner el bracamarte a más 10 no fragmento no necesito trozo no bueno luego nos lo dará espero porque si no la hemos liado bien vamos a subir arriba del todo que aquí hay dos pisos y hay unos hay unos ballesteros arriba y algún objetillo bueno algún objetillo creo que hay una piedra joder que buena una piedra de ojos efímeros creo que hay a ver no si si que es la que nos revive ya sabéis que las necesitamos todas para luego hacer las tendencias en oscuro los lotos sirven para quitar resistencias a o para curar la hemorragia para curar el veneno o para curar la peste dependiendo de que de que lotos real sea bueno este boss explicación ahora no nos debería resultar muy complicado haré lo de la puerta secreta no no jesus voy a hacer lo completito pero eso quizás vaya a un vídeo extra de una guía o algo pero no no voy a hacer eso yo creo que lo encuentras en cualquier sitio jesus entonces vamos allá explicación porque este boss también tiene logros si lo haces de una manera voy a explicar la manera convencional este boss es un guerrero gigante que pega en el suelo con su escudo si estás cerca de él y tiene daño de área o que te dispara con su lanza te dispara a distancia una magia está rodeado en las almenas de arriba izquierda y derecha y fondo de arqueros tienes para no tener problemas que primero pasar de largo el boss matar a los arqueros y luego ya bajas y tranquilamente matas al boss pero si entras y matas al boss sin matar a ningún arquero tienes logro de playstation aviso tienes trofeillo aviso porque no es nada difícil hacerlo sin matar a los arqueros si eres un tío que se mueve sin parar no es difícil hacerlo ya os lo digo pero nosotros de momento vamos al tema que es hacerlo normal luego os explico como matar ya puramente al boss vale primero que cae si no hacemos el tonto las magias del boss no nos van a hacer daño uno dos tres esto es muy parecido a bloodbord o mejor dicho en bloodbord fusilaron esto creía que me había dado eh no le he matado vale ahora iremos a por él entonces como se mata este boss tiene tres puntos débiles los tobillos o sus pies son el primero hay que darle en los dos pies para que vaya saliendo una especie de humillo no vale con uno hay que darle en los dos porque si le dan lo suficiente en los dos el tío se cae se cae de espaldas y su cabeza es mmm super débil a todo así que es relativamente sencillo matarlo vamos allá o sea su mecánica no es excesivamente madre que lo parió ahora ya cae ya cae power más fácil con magia cuando lo hicimos con el build de magia me costó más la verdad le tiramos lo más gordo a bocajarro y lo matamos pero pero vamos pero vamos que no hubo no hubo problema en realidad Demon's Souls es relativamente fácil los bosses los bosses en NG y es un poco un entrenamiento para los NG superiores que son los más difíciles de toda la saga en NG plus ya te one shotea cualquiera prácticamente tenedlo en cuenta eso bueno toca volver al nexo ver si subimos nivel y y matarse de hecho lo primero matarse para no perder las buenas costumbres hola new viral que tal hola Edgardo ey mierda mira Edgardo y me he ido para abajo si si hemos empezado bueno hemos matado ya un boss pero vamos ala a recoger las almas ahora yo creo que vamos a hacer la parte 4-1 antes de ir ya a Latria que vamos a ir ya pero vamos a limpiar la parte 4-1 yo creo que vamos a poder pero lo primero primerísimo que vamos a hacer es subir el arco o igual vamos ya directamente a matar al y nos quitamos un otro pesito de encima a matar al dragón quiero decir y que nos deje en paz y recoger todo lo que hay por allá si yo creo que vamos a hacer eso entonces como vamos a hacer esto yo creo que este nos lo puede hacer este mismo y creo que vamos a ir no por yo quiero por calidad espera espera vamos a devolver primero vamos a ir al otro herrero a ver vamos a dejar las cosas que no vamos a necesitar a guardar las buenas vale a guardar esto la demoníaca perdón férrea hemos cogido el catalizador flecha pesada esto fuera vale ya está perfecto estamos en deuda perfecto entonces vámonos al herrero de alto nivel que creo que nos va a hacer mejor la labor de lo que quiero hacer pero esto ahora es necesario porque vamos a prácticamente vamos a a tirar muchísimo de flechas aquí y además aquí las flechas funcionan muy bien muy muy bien y yo aprovechado todo el farmeo que hice le he comprado bastantes a apaches que es el que vende las mejores flechas ya os lo dije no os lo carguéis que vende las flechas grandes bien vamos a ver arco compuesto más uno arco compuesto más dos arco compuesto más tres a partir de aquí ya creo que puedo esto puedo el de calidad yo creo que el de calidad nos va a dar más yo creo que nos va a dar más más daño así que calidad calidad más dos calidad más tres calidad más cuatro y nos falta la piedra clara pura oh demonios creía que tenía una qué pena pues no tengo hola cloud sí porque he farmeado es que he farmeado absolutamente los todos en la zona 2 he farmeado todos los lagartitos de cristal todas las veces que se puede hasta que ya no aparecen entonces claro me he llenado de las piedras estas clásicas me he llenado pero creía que tenía una clara pura oh shit bueno da igual a más cuatro lo máximo ahora en lugar de volver pues evacuación ya os lo he dicho esto es una maravilla que tenéis que tener todos y cuando farméis me lo vais a agradecer jo me repito muchísimo con evacuación pero última día que lo digo prometido no lo digo más eh que vamos a hacer ahora coger flechas que ya le he comprado y las tengo almacenadas aquí ahora sí que tengo un kilo y me voy a llevar 210 que coño venga todas para acá y ahora voy a gastar todas las almas vale y con 37.000 a ver que podemos subir 9.000 vale pues esto sí resistencia sí oh no podemos subir nada de destreza bueno bueno está mal dos en resistencia y uno en vitalidad ya iremos subiendo a destreza ya sabéis que a mí la resistencia sobre todo con esta katana que fijaos que a dos manos puedo hacer creo que tres golpes bueno sí tres golpes porque el último trocito que queda es para recuperar para pirarse para salir por patas o sea que lo dicho pues nada vamos a matar al dragón anda vamos allá hola hola hoy alguno más hola jesus prime hola ekebran para farmear en demon souls al igual que para cuando estás estreñido es muy buena la eva tarjeta 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 varilla vaya entrada la espinilla de chiste bueno a ver que me centre que si no luego la liamos venga si le has dado los tablones que jeta bueno pues visto que solo tenemos hasta más cuatro pues no queda otra que paciencia ahora hermanos este tiene bastante menos vida que el azul así que espero 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 primero equipar las flechas que si no mal a ver si busco el spot el buen sitio vale vale hola mis laval no esa no le he dado le tengo que dar antes hay que buscar bien el el no solo el spot sino que hay que buscar el momento ahí quedarle un poquito antes porque si no no llega y ahora me podéis contar lo que queráis ala paciencia hermanos pero luego vamos a poner lo más importante para mí que hay aparte de un arma aparte de un arma lo más importante que hay en todo este camino para mí es una piedra de ojos efímeros que son las que sirven para revivir que las necesitamos todas no le he dado a ver voy a recolocarme que no sé si estaba yo yaume muchas gracias por el sub pues no me acuerdo jesus ya lo veremos si eso como no le da venesa no esto no es buen spot porque se me ha movido a ver espera no le he dado a ver a ver a ver a ver a ver este hitbox raruno que tiene el dragón a ver le estaba dando no a ver un momento que me ponga un poco más ahí para cuando se levante cago en 10 siempre lo mato rápido y ahora se me está en la guía se me está moviendo ahora le he dado muchas gracias yaume pero vamos a ver vamos a ver a ver hay que cogerle de cerca si no si no la flecha si no la flecha no llega voy a colocarme porque normalmente no falla una pero o igual si le estoy dando y no me estoy dando cuenta y estoy aquí haciendo el tonto y si que le estoy dando a ver ahí si que le he dado no te muevas big que ahí si que le has dado vale ahí si vale ahora no me muevo en el nido complicadillo yo creo que no se ah no en el nido no no ahí son invencibles solo en los puentes ah pues más ilusión me hace a mi yaume esto cuando vaya a youtube esto lo cogeré y lo lo editaré en youtube por las muertes para bajar a puro negro y todas estas cosas las editaré porque si no jaja honor que me haces yaume muy bien hay que darle bastante pronto estaba cogiendo una referencia que no era buena bastante pronto le das siempre cuando parece que no le vas a dar porque la flecha tiene parece que está más cerca de lo que está ahí le estoy venga a dar parece que está más cerca de lo que está y entonces cuando le das que ya lo tienes encima se te pasa veis ahora le estoy dando ahora he pillado ya el buen tempo y ya le estoy dando todo el rato vale ahora ya está bien le haríamos más daño con el arco compuesto largo pero creo que era 22 de magia 22 de si vais si vais con fuerza con un build de fuerza pues obviamente lo tenéis todo ganado porque tenéis que subir mucho menos la destreza para llevar el arco y hacer daño tenéis que subir la destreza mucho menos me he fijado que hace como una curva rara la flecha fijaos como hace como una curva a la izquierda la flecha igual es imaginación mía no sé si os habéis fijado en vez de ir recta en el último momento hace como un yu bueno ya va ya va ya va ya le queda poquito ojalá salga en pc pues no lo sé quizás sí si es que esto está pero primero le si sale en pc primero lo exprimirán lo exprimirán todo lo que puedan en en play lo van a exprimir a saco y después ya como es un juego que al fin y al cabo son dos consolas diez años de juego yo creo que le quedan dos flechas también os puedo decir que si vais con mago le matáis mucho más rápido a este y al otro con un mago se le mata muy rápido sobre todo al segundo pues no me he colado yo creía que eran dos flechas no le he dado y por qué crees que no han hecho upgrade para ps4 del juego porque te lo iban a vender remake creo que ya se suele morir antes de volver no se muere en el momento creo que ya ahora seguro ya está ya está 7600 armas y alma demoníaca de escamas ardientes pequeña bueno y ahora lo que toca pues ya sabéis limpiar todo lo que no hemos limpiado porque íbamos un poquito con el culo ahí corriendo delante de las llamas para que no nos alcanzaran vamos a ir al fondo y luego venimos para acá y cogemos todo esto que se podrá hacer upgrade no no del original no que va no olvídate habiendo hecho el remake no van a hacer retrocompatibilidad retrocompatibilidad si hubiera estado en ps4 sí porque ya se han visto obligados a hacerla era un clamor la gente se lo pedía pero de algunos seleccionados si os fijáis no han hecho y es porque me imagino pues que se querrán lanzar a un remake o un remaster o algo por eso me huele muy mal lo de Bloodborne Bloodborne no tiene ni un parche para la pro para la 4 pro que también yo si hubiera sido Sony se lo hubiera vamos obligado por contrato Faka 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 los backstabs son una entonces Bloodborne no han hecho un parche no se sabe nada está capao a 30 fps no va nada bien en Play 5 nos huele un poco eso nos huele un poquito eh chicos cuidado con estos simplemente tener cuidado vamos vamos limpiando que no se nos olvide nada esa es una de las cosas por las que me imagino que tienen algo pensado para Bloodborne y es que no va bien ni en la 5 ni en la PS5 va un poquito más rápido pero no va como tiene bloqueados los fps no va no va bien no va a 60 sigue yendo a 30 entonces en la PS5 los tiempos de carga son un poco más cortos tampoco tampoco es que sea la bomba ¿tú cuántas me has tirado? ¿2? ¿o me ha tirado tu amigo uno muerto mientras estaba muerto? sí que voy a subir aquí porque no quiero que me empuerren por la espalda joder ya veis que mete mucho pero la Uchi es un poquito lenta en en Demons es un poquito lenta vale a ver aquí piedra de josecímeros hemos conseguido ya el arma es que ni me he fijado estoy venga a hablar aquí está lanza joder que me están dando lanza ya la hemos conseguido la lanza me están dando pues mira sabéis lo que hago yo sabéis lo que hago con la gente que quiere chulearme estos son los de arriba no son los de aquí ya veréis ya en fin esto nos dará la oportunidad de volver a ay a farmear que graciositos son los de arriba se van a entrar los Callum Payne otra vez madre mía pero primero el lagarto dame el trozo no ahora me ha dado farmento de piedadura grande vamos es que de verdad esto es pura venganza eh tiene un golpe tras rodar esta Uchi que es un cachondeo ahora os lo enseño si no lo habéis visto aún si no os habéis quedado con la copla ahora os lo enseño es un golpe hacia arriba mira del suelo arriba es un golpe muy cachondo vamos al nexo que tenemos para subir algún nivel más venga dejadme pensar lo primero estás preocupado pues no te preocupes tanto por Vic que ya me sé cuidar ey uu escamas pequeña si no puedo ni entregar la piedra clara la va a tener que tirar ah tiene narices ey L911g muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la suscripción cinco mesazos muchas gracias muchas muchas gracias vamos ese demon vamos ese demon si señor muchas gracias entonces estamos preparados no nos queda ya veis que está se coloca aquí y te cuenta una historia para para que te huelas una quest que ya la haremos sobre dos espadas si le hablas aquí es donde se coloca apaches que por cierto también vende esencias frescas para los y donde está la chica la he perdido de vista donde está la chica esto de que cada vez se coloque en un lado a ver maja ahí ahí vamos hemos terminado y ahora vamos a ir a limpiar la zona que el otro día no limpiamos que es límite de la isla la zona 4 1 que hicimos el adjudicador donde hemos empezado hoy pero la vamos a limpiar desde el menú a tomas no lo he probado si si ya se lo que dices no lo he probado por ejemplo si yo quiero enviarle a este y le doy aquí aquí no hace nada y en ordenar nombre peso cantidad no me sale nada elegir mira si enviar al almacenamiento si se puede si desde aquí mira veis que esto si que es nuevo no solo cuando ya tienes demasiado peso sino cuando quieres claro yo no he necesitado mirarlo a ver si se podía porque como cuando ya pasas hay otra cosa que es nueva que si te pasas de peso de objetos se van automáticamente al almacén hola 911 que tal bueno seguimos a ver si le consigo dar antes de que me choque ven aquí vale os acordáis el otro día pues ahora ya son one shoteados sin conmiseración ven aquí ven estos dan también piedra cuchilla eh con la que he subido en afilado la katana vamos vamos tú llevo el anillo de el anillo del ladrón por eso el agro me lo hacen más me hacen un agro a menor dista a mayor perdón a menor distancia o sea me ven más tarde a este no le he dado me ven más tarde bueno aquellos ya les daré de hecho el otro día les dimos y hoy no creo que les vayamos a dar luego saldremos detrás del boss del comienzo que es ahora un mini boss aquí pero saldremos por detrás vamos a ir por aquí otra vez evitando las las flechas igual podemos matar a este otra vez por por deporte no lo sé joder si es que no me ve el tío es que es la bomba esto eh me molesta mucho cuando anda y no sabes y no se lanza a hacer nada esto es maravilloso porque no block ahora oh va no me he podido poner detrás de él me ha hecho y total para que me dé restos de alma para esto lo farmeo yo bien subamos la subamos esto hoy no necesito ir para allá ya cogimos la llave si os acordáis la vamos a necesitar ahora pero la cogimos el otro día podemos matar a este porque es un pelma pero no vamos a ir por ahí porque no necesitamos vamos a ir por aquí y lo que vamos a hacer ahora es equipar arco y decirle aquel del frente que es un poquito capullín al lado veis que hay un objeto ese es el arco grande compuesto lo vamos a coger vamos allá ala tenemos amigo al fondo lo veis pero os da tiempo a que os haga agro y meterle joder os da tiempo pero como no le metáis vosotros primero ya entonces adiós por eso con este voy a hacerlo un poco con más cuidado vamos a subir primero luego tenemos que ir por abajo que hay una pared oculta y un tercero aquí arriba aquí tenemos varias cositas varias cositas lo primero los cuervos donde intercambiaréis objetos y algunos muy interesantes y muy importantes aquí no sé si tengo algo o lo guardé porque había cosas en las que yo ya podía darles pero no lo guardé tenía que haber venido que pena para enseñaros pero haremos haremos así que no os preocupéis porque haremos algún intercambio aquí nos dejamos caer hemos cogido el objeto fragmento de piedra sombra lunar es lo que os sube aquel bracamarte de mago que cogimos el otro día aquí mismo que os dije que para los magos va muy bien pues estos bichos de todo este mundo os darán os darán las piedras necesarias para subir ese bracamarte de pura magia vamos ahora por este otro lado porque aquí estaba el señor que hemos matado el arquero este y aquí os he dicho que está el arco largo compuesto que por es que no me acuerdo exactamente voy a mirar por curiosidad cuánta fuerza exigía 22 veis es que son 4 más de fuerza y es que en un build de destreza dedicar otros 4 más a fuerza me daba mucha pereza pero si en un vosotros queréis pues esto para un build para un build de fuerza ya os he dicho que va mucho mejor porque la fuerza ya la vas subiendo y lo único que tienes que subir es la destreza hasta 12 que es lo máximo que te exige este arco y es mucho más sencillo que hacer que al revés una puñetada que tienen aquí liada en el demons que los arcos escalan al revés que en el resto de la saga recordad la lanzalada que hemos conseguido en el después de matar al dragón seguimos aquí ya no hay nada volvemos abajo y ahora sí que nos vamos a adentrar en la zona oculta esto eran los cuervos recordad dónde están los cuervos porque vendréis varias veces y si es un coñazo hay que venir aquí veis que aquí hay un muro pues no no hay un muro también recordad en el 4 en todo en el 414243 llevad siempre este anillo este anillo hace que os detecten menos y es que en todo el nivel va a haber una especie de mantas eléctricas que vuelan y si no lleváis este anillo os van a estar masacrando a disparos y os van a matar muy fácil o en el caso mejor os van a aturdir con un disparo mientras os mata un esqueleto así que aquí es siempre muy conveniente llevarlo pero aquí más en este en estos niveles hola Manuel Manu estos son como los precursores si os acordáis en el Darsus 1 los esqueletos de las catacumbas también rodaban así y os atacaban después de rodar ok entramos va a haber tomate aquí eh a ver si era aquí si tenemos fuerza hay uno izquierda y derecha el más cercano es el de la izquierda así que vamos a entrar con todo lo matamos y nos volvemos coño le he matado también al de atrás como he matado ah porque se ha venido se ha venido y otra manera en NG superiores Daves muchas gracias Daves cinco meses fuertes muchas gracias por la sub otra cosa que podéis hacer es la siguiente entráis muchas gracias muchas gracias entonces repito lo que podéis hacer es entrar salir y cuando vengan pues lidiar con ellos como podáis aquí hay aquí hay otra pero primero vamos a ir en el lado contrario luego sí que tendremos que salir por ahí pero vamos primero al lado contrario porque por fin por fin vamos a llegar a la celda ¿os acordáis la llave no? que cogimos en esta zona que estaba tras una placa de presión que os dije no toquéis esta llave que cogimos en el anterior capítulo abre esta celda y este es un muy buen vendedor conviene abrir su celda y liberarlo se irá a una zona de justo después del adjudicador y ahí ya se quedará durante toda la partida que de hecho igual podemos empezar la hora más que todo por hacer la primera zona entonces hablamos con él me ha salvado ¿cómo he podido caer en esta trampa? se les puede hacer un poco de chis de aves entonces ¿qué tiene este hombre? esencia fresca la tiene más barata que los que la venden para los magos es esto aumenta los puntos de magia cuando los vais gastando estas un mago las tiene que comprar de 30 en 30 pero os aviso la tiene más barata que cualquiera de los dos que la venden en el nexo así que este es el sitio donde tenéis que ir a comprarla la fresca en como primer vendedor vamos materia pegajosa blanca esto imbuye de magia el arma lo mismo que la del fuego y luego vende hierbas la verdad es que no son muy potentes tampoco es la menos potente que es la verde del todo pero este lo que tiene es que las tiene muy bien de precio este te va a vender bracamarte y cimitarra de hecho igual le compramos no luego le compramos un bracamarte que igual subo uno en afilado con piedra cuchilla y vende los dos arcos sencillos el corto y el largo no el reforzado sino el corto y el largo así que muy interesante entonces no te interesa tampoco darse un capricho nunca no pasa nada chaval no te preocupes ya te compraré luego cositas y ahora nos vamos por el lado contrario entonces esto se iba a decir pasad y rápidamente a un lado aquí está el miniboss lo veis pero aquí sí que nos van a ya empezar a disparar bastante las mantas voladoras por tanto cuando salgáis por favor no os olvidéis de poner el a ver si tengo para recuperar se me está gastando la katana os digo que os pongáis el anillo del ladrón vamos a darle al señorito con todo lo duro como de costumbre ves ya nos han disparado abgaba muchas gracias majo buah vaya daño vaya daño estamos en daño del averno muy bien bueno entonces que encontramos aquí nos van a disparar otra vez esta tipa si están muy cerca te ven aunque lleves el alma demoníaca del bicho vamos a limpiar la zona vaya ya tenemos que enviar a uchigatana la uchigatana la podéis conseguir aquí gratuitamente pero que sepáis que yo ya la tenía porque la suelta la suelta los esqueletos negros de doble uchigatana no es que la den muy a menudo pero si les estás parmeando las piedras cuchilla te lo acaban dando hierba de la luna llena se tiene que ir a aquí vamos a encontrar otro arma que es el kilij que es como una espada también de estas curvas y yo creo que aquí ya no nos queda nada si queréis muy pronto la uchi podéis venir en speedrun cogerla y salir pitando quiero decir que esto no esperéis tampoco no es que necesito esperar a ser fuerte para poder empuerrar aquí al no no hace falta ya sabéis que lo bueno de tener todo abierto es que tú puedes ahora tenemos que ir por la niebla es que tú puedes organizarte vamos a decir y una vez sabes donde están las cosas puedes ir a por ellas mucho más fácil yo creo que aquí lo que vamos a hacer primero es empuerrar a este y al del fondo a la izquierda hay un objeto muy importante no 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 creía que le iba a dar a la columna me lo he cargado uy que me disparan uff otra vez rodar eh si veis que os disparan trepemos por aquí luego vamos a por el esqueleto negro que está custodiando una muy importante un muy importante escudo ya os explicaré por qué hierba de la media luna piedra de ojos efímeros que vamos a encontrar dentro de poco fragmento de piedra nube aquí está muy bien y ahora sí que vamos a enfrentarnos al caballero negro en esta zona el anillo del ladrón ayuda mucho exactamente mucho mucho y en la siguiente más porque estás expuesto va oye gracias joder gracias milegrache si está muy cerca te ven igual ya sabéis bueno entonces lo atraemos no viene es un cobarde no le hacemos nada a este con las a ver que matarlo cuerpo a cuerpo ay que tonto es que el pathfinding mierda lo dicho os ponéis en su espalda y es bueno porque le metí otro basta pero si no lo matáis del tirón es muy le cuesta muchísimo darse la vuelta en cambio a ver que me ha dado mira la uchi otra vez ya os he dicho que dan la uchi no sé si tengo 5 uchis ya y este es el objeto que custodiaba muy importante es el escudo del adjudicador el escudo del adjudicador es un escudo torre no es muy bueno para defender porque no tiene 100% de defensa física solo el 90% es decir si os dan un golpe de 100 de daño os darían 10 de daño pero pero tiene una cosa que que es crucial en una zona muy avanzada del juego en la que vamos a ir todo el rato metidos en un charco de veneno y es que recupera vida junto con el anillo de regeneración de vida si nos ponemos los dos no tendremos que estar sufriendo en esa zona como se sufre de normal por eso es importante regenera vida aunque lo tengas en la espalda cuidado aquí la placa de presión cogemos y vamos a llegar fijaos toda la vuelta que hemos dado vamos a llegar a donde está nuestro amigo el adjudicador vaya se me ha pasado ir a por aquello ay pesaditos son se me ha pasado ir a por aquello nos vamos calmando bueno pues si os caéis del otro lado lo cogeis ok y además no me acuerdo que era bien sigamos entonces cual es el problema que aquí empezamos a ver a los magníficos esqueletos joder a los magníficos esqueletos dorados que tienen un peligro con ese machete te pueden tirar por aquí si te pegan más que matarte te tiran pero es que no me está haciendo agro ven aquí ven aquí ven no intentéis luchar con el ahí si os pega uno os despeñaría aquí hay más espacio fragmento de piedra cuchilla por dos no me acuerdo si había otro en esta es que hay dos en la siguiente fase pero en esta no me acuerdo si es que hay otro si hay otro pero aquí hay mucho más espacio para luchar vamos a ir a saco de hecho y al fondo tenemos otro para que veáis por qué no podéis ir por el sitio normal nos estarían disparando el triple si no llegamos a llevar el otro anillo os prevengo estaba estaba con mucho cuidado no he querido cogerle objetivo porque si por lo que sea se me gira se me gira la cámara igual me voy a vale entramos y donde vamos a aparecer señores donde el boss allí cogimos los anillos el otro día y si nos metemos aquí cuidado con la placa de presión otra vez recordad que ahí ahí al fondo está el boss hemos limpiado todo 4-1 y ahora vamos a ir a 4-2 pero solo a la primera parte de 4-2 por una cosa os voy a dejar abierto si vamos a hacer esa primera parte porque es muy interesante por ciertos motivos la espada de luz de luna aquí es para clérigos hace daño de magia como todo lo de clérigo no hace daño eléctrico ni nada pero es un daño o sea requiere ¡eh! ¡venga! ¡el pixel! lo había dado por muerto casi me mata lo había dado por muerto había soltado el dedo de lo había dado por muerto perrete saltame hijo salta hazme Onikiri y Ubadachi ¡Onikiri y Ubadachi! ¡ay! ahí va me ha dado a ver pues nada Onikiri y Ubadachi otra vez por pesado bueno logro conseguido esta es la piedra del adjudicador vamos a ir un poco al nexo a quitarnos a quitarnos cosas igual igual Marshall no me parece que sea pero a partir de NG Plus es dificilísimo más difícil que no tanto los bosses que algunos sí cambian mucho en NG Plus al tener más vida y más dureza y hacer más daño pero es que a partir de NG Plus te pueden matar de dos el que menos te mata de dos y muchos te one shotean ya no te digo en los NGs superiores entonces se hace muy duro pero esto ya se sabía era Demons es el que más sube al principio de los NGs de dificultad y luego va bajando NG 6 y 7 Plus 6 Plus 7 solo sube un 7% de daño más y de vida pero en el primero sube un 50% de golpe lo tenía apuntado en la edición especial que sacaron para PS3 ahí lo ponía lo que subía de daño cada ya lo consultaré a ver si os puedo decir exactamente cuánto sube y entonces el NG puede parecer quizás sencillote aunque hay algunos enemigos duros pero el NG Plus en adelante es muy chungo vamos a aligerar carga venga vamos a ver aquí tenemos varias piedras de ojos efímeros agujitas tenemos de esto tenemos la alma el alma perdón demoniaca gris dejamos la lanza dejamos el escudo con púas que hemos conseguido que bueno podemos echarle un vistazo a que lo veáis al adjudicador que hemos cogido y al este no lo vimos el otro día pero tenía 90% contra fuego ya os dije que si vais a fuerza lo cogíais donde los dragones y luego el boss araña se lo poníais delante y no os hacía nada de daño hemos dicho que vamos a echar un vistazo a este ¿no? vamos a dejar el grande de momento el largo compuesto las ligeras las vamos a dejar y ya en principio nada más vamos a ver los dos los dos escudos este tiene 100 contra físico y 70 contra fuego no está mal 70% contra fuego y este solo tiene 90 contra físico no tiene grandes 50 contra mágico romper guardia 50 pero ya os digo que regenera vida encontraremos uno que es una gozada sobre todo para ciertas zonas que tiene 100% contra magia pero lo cogeremos muy al final vamos a devolverlos a su sitio no quiere hablar conmigo no quieres hablar conmigo perfecto salimos os he dicho que vamos a ir nos vamos a adentrar en 4-2 un pelín previo a subir nivel en tendencia pura negra es que en tendencia pura negra no sé si se puede ir haciendo todos los mundos en tendencia pura negra no lo sé depende te diría Jesus que hay un problema con demons está aflojado mucho de aflojado mucho en interés y eso es lo que me tira para atrás y también porque hay muchas otras cosas claro bueno que vamos a hacer un poco más de un poco más de vida para arreglar el mundo habéis terminado y cuántas nos quedarían no que coño como había se queda en el o sea que manda una al almacenamiento porque como era lo último que había hecho se ha quedado una en el almacenamiento o no ay sí espera espera sí 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 hola estoy cuidando que estaba aquí no 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 esta del héroe celebrado ya sabía yo ya sabía yo que una la había mandado ahí bueno tenemos 11.000 quizás con esto ay 12.300 bueno no pasa nada luego lo hacemos entonces no vamos a hacer la zona 4-2 ahora pero vamos a empezarla por un motivo porque podemos salvar y si queréis o sois un clérigo vais a tener la posibilidad de conseguir ya los milagros de alto nivel porque podemos aquí ya muy pronto salvar al al de alto nivel al a urbano sanurbano y está en esta zona y porque también al abrir esta zona vamos a abrir una zona de farmeo muy buena de un de un enemigo que nos va a dar 5.000 y pico almas cada vez que lo matemos además ya veremos aquí aposentado al que hemos librado de la cárcel a ese vendedor pues se va a colocar aquí yo el tema de los de los runs de demons el problema que tengo con ellos es que demons ha pegado o sea ha sido increíble el hundimiento como le han dado la espalda todos estos fanboys que andaban diciendo maravillas de que el demon saliera de salida con la play pues oye en stream el interés ha decaído pero de golpe pum y lo hemos notado muchos muchos entonces voy a hacer la guía y luego iré haciendo directos pero poco a poco no sé hasta donde llegaré no sé los que haré igual algún despelotector igual algún nivel 1 cosas de ese tipo pero no no creo que sea por eso pero bueno aquí tenemos ya al vendedor que mala pinta así que ya de para todo el juego va a estar aquí y tiene flecha ligera flecha de fuego flecha sagrada los fragmentos de piedra sombra lunar los más sencillos piedra nube materia pegajo bueno ya sabéis tiene todas estas cositas ahora abramos esto y atentos este es el reaper este controla unos fantasmas que hasta que no mates al reaper reviven por cierto ese arma que veis ahí me la dieron por comprar en game para todos los personajes el arma del reaper que no estaba en el demon original hola bueno está claro que lo que hay que hacerle al reaper es cargárselo antes de que vengan los fantasmas claro ahora todos los fantasmas mueren y 3953 pero luego podéis obtener más si os ponéis el anillo de avaricia que ya lo conseguiremos kunai vamos a bajar nos podemos dejar caer pero vamos a bajar como las personas normales vamos a ir limpiando veréis unas piedrecitas ahí y es que Paches nos la va a volver a jugar pero primero limpieza ya veis que estamos venga a conseguir fragmentos de piedra sombra lunar y el reaper nos habrá dado fragmento o trozo y repito también todos los lagartos de esta zona vamos a abrir aunque no vamos a continuar el nivel pero vamos a abrir la puerta del fondo que es por donde se continuaría el nivel es así hola Yayo no tengo ni idea más acá yo retransmito a la máxima tasa que me da entre cinco y medio y siete y medio sí pero lo hace más fácil en eje ponte a jugar en eje pluses Yayo jugón ya verás las risas que te echas entonces vamos ahora a la parte derecha no vamos a limpiar no vamos a ir todavía a la trampa aquí está la trampa ahí está paches ahora iremos pero vamos a ir por la parte derecha porque hay otra zona muy interesante que luego a la que luego volveremos tal que esta cuidado aquí hay una piedra de presión la veis cuidado evitadla coger la piedra de ojos efímeros que no se os olvide pero sin activar la placa de presión aquí vamos a encontrar a otro esqueletín de los duros ¿eh? qué cabezón qué cabezón eres Vic qué cabezón por delante no por delante no Vic cabezón qué cabezónico de hecho este es mejor darle es mejor darle con el bracamarte mira lo que te digo es más rápido el bracamarte que la qué cabezónico eres Vic bueno repetimos otras 3.000 para la buchaca ya veréis con el mago es más fácil se va al rincón saltando y se mata del tirón al colega de frente no os liéis con él en abierta lucha porque de frente os mete y al tío le da igual os lo he dicho de frente no ya 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 es que ¿sabes qué pasa? no estoy cómodo yo creo que voy a voy a sacarle es que no estoy cómodo porque me da miedo rodarle y caerme al vacío y al no estar rodándole bien me voy al final me mata por por tener miedo en rodar entonces voy a voy a llevarle que es lo que hay que hacer a un sitio hola le he dado al arcoiris le voy a llevar a un sitio donde que es lo que tengo que hacer en realidad a un sitio donde yo le pueda rear bien porque si no no me compensa que pesadito este que nunca te mata pues te matan la guía dos veces porque así es la vida voy a traerle aquí aquí no me importa que venga venga chó además el tío se viene tiene un agro del averno veréis como se viene ay dios que está ahí que coño está o no está se ha dado la vuelta ahora ven ven aquí ven ven aquí ven aquí ven aquí aquí ala ahora todo lo que tú quieras este tiene más vida eh venga hemos venido muy pronto si os habéis fijado este tío tiene mucha más vida ahora mucha más vida que los de la zona anterior esta es otra zona de muy alto nivel eh vendremos más tarde entonces yo simplemente quería hacer esta zona por dejar abierto el farmeo del reaper del arco el que matamos con el arco por coger esto y por liberar a urbano y con eso y un bizcocho pues ya habríamos hecho vale aquí vamos corriendo porque hay un lagarto ya ves que aquí también mira piedra sombra lunar pura para el tope más cinco y y otra sombra lunar hay un arco aquí importante flecha blanca y arco blanco es el quinto arco y alma del guerrero celebrado y volvemos al principio pero como ya hemos hecho todo lo que queríamos hacer lo que vamos a hacer en realidad es talismán de dios y evacuar me la me la han frenado una de estas ahí luego volveremos a hacerlo de paches tranquilos que os quería enseñar también una cosa a ver esto no si queréis muchas si queréis muchas flechas no hagáis esto porque paches al irse a la segunda zona donde te hace la trampa si os fijáis paches se ha ido entonces tened cuidado con esto a mi no me importa porque he acumulado un montón de flechas ya entonces a mi no me importa pero tened cuidado con esto a que hemos venido aquí a subir de nivel obviamente no sé si tenemos algún alma si las consumimos venga si hemos terminado y ahora entregamos cositas fuera los kunais que no me interesan fuera esto fuera esto el arco de momento no lo necesito no lo puedo llevar de todas maneras fuera estas flechas y ya está vamos a volver al sitio y liberar a Urbano igual me he colado y porque hay que hacer una cosa que igual estoy un poco bajo de nivel no lo sé ya ya lo veremos claro claro si eso es porque no hago caso de mis enseñanzas efectivamente daves digo que hay que llevarlo a la sala que es lo que he hecho al final y ahí lo he matado pero luego no lo hago me voy a poner el arco volvemos a bajar ya os digo que el vendedor se queda aquí para todo el juego matamos otra vez a este os podéis forrar a subir de nivel matando a este tío tendréis que farmearlo a saco si sois magos para subir el Bracamarte con lo cual pues eso que ganáis yo en la build de mago lo farmeé mucho para subir al Bracamarte y entonces pues subí de nivel y ahora sí que vamos a ir a que Paches nos haga la puñetada que nos hace siempre te pone las piedritas ahí para a ver que cuentas Paches anda que no se te ve el plumero funcionan muy bien daves aquí sí un tío con esa boca que hay esa piñata a mí no me daría nunca confianza pero bueno va la de siempre venga va bueno la de siempre la primera la primera de la saga no me guardes rencor muérete de hambre cuando quieras luego vendré hasta la última baratija que lleves encima bueno y aquí está Urbano aquí hay una katana muy potente en cuanto a hemorragia hemos hablado de ella antes se llama Makoto y está en ese montículo puesta ahí arriba caerá al suelo cuando estemos en puro blanco en este mundo así que cuando hagamos las tendencias de puro blanco o esté el mundo en puro blanco podemos venir a por ella de momento no podemos hacer nada más fragmento de piedra y aquí hablamos con el clérigo de alto nivel que está aquí atrapado en el pozo hombre diablillo yo no sé si le llamaría así ahora estoy aquí un black phantom un basa bueno entonces lo que hay que hacer para que se vaya al nexo es liberarle y para liberarle tenemos que abrir la puerta del fondo que está protegida por un tío katanero con malas intenciones vamos a ponernos otro anillo el del ladrón de tumbas que es para que te detecten peor los espectros negros los black phantom es decir estos los rojos que son rojos pero se han llamado toda la vida en la saga black phantom así que no me no me preguntéis por qué se llaman black phantom si son rojos hate the game not the player bueno ala este no suele dar muchos problemas pero que ha pasado ahí porque no le he dado no pero pero que haces no suele dar muchos problemas pero es que esto es una cosa que no suelo hacer he venido muy pronto aquí para si queréis los clérigos no sé que ha pasado ahí ha hecho una cosa muy rara ¿por qué? ¿por qué? esta es una zona de alto nivel ya lo sabéis he venido aquí por el tema de los clérigos por si queréis liberar pronto al colega pero pero no sé qué ha pasado ahí porque es como si no lo hubiera en fin bueno da igual ya voy yo ya voy yo para abajo ay dios está ahí venga venga que ya vale de cachondeo aquí eh es que como falles una ahora ahora le he enganchado bien venga no sé qué ha pasado ahí antes es me tengo que acostumbrar es muy lenta esta hay que prever el golpe súper pronto mete mucho pero es muy lenta la uchi bueno entonces ahora abrimos la puerta avisamos al colega y ya está avisamos al colega le decimos que ya está hecho y ya está venga ya estás libre ahora por aquí cogemos objeto y salimos a la superficie estoy siguiendo aquí más que todo porque tenemos que hablar con Paches y decirle que ha salido mal la jugada como siempre todos tenemos que ganarnos la vida ¿verdad? sí lo acabo de comentar es Makoto una katana la cogeremos y haremos su quest anillo de resistencia a los cortes otra de las cosas que tenéis que hacer si queréis todos los anillos para el logro bueno de aquí ya hemos acabado todo lo que vamos a hacer en esta zona 4-2 por el momento no vamos a salir ahí porque la zona es muy complicada volvemos al nexo y ahora sí que vamos a la zona que sí que nos corresponde ir que es Latria la 3-1 una zona larga y también complicada pero bueno es la que nos toca por nivel no vamos bueno sí ya hemos terminado o espera no vamos a reparar las cosas que las tengo un poquito tocadas todo el equipo reparado así me gusta vamos a dejar la piedra clara aquí estas aquí ya está suficiente nos vamos a Latria zona 3 habéis visto ya ha vuelto paches si hacéis esa zona tenéis que hacer la quest de paches o si no vais a estar un buen rato sin él ya ha vuelto paches prisión de la esperanza vamos a ver esta zona es una de las más tétricas y de las sobre todo la zona 1 es una de las más liantes porque es muy liante si vas al principio todo te parece igual los pasillos las celdas voy a intentar conduciros ahí no me lío yo si lo de reparar todo el tirón también se agradece si totalmente si cual sería el orden de zonas normal tengo hecho un orden a ver a ver si os lo puedo decir de memoria antes de arrancar sería el normal zona 1 1 obligados es la primera no podéis hacer otra después zona 2 1 que es la la araña y abrir ya colmillopiedra para ir subiendo el arma después zona 2 1 después zona 4 1 matar al adjudicador solo lo que hicimos el otro día después puedes elegir ir ya aquí 3 1 o hacer la 2 2 2 3 si eliges 3 1 después haces 2 2 2 3 y ya lo acabas después de la 3 1 vas a la 4 1 por ejemplo y la limpias o después haces la 3 2 y 3 3 y después haces la 5 1 o antes de la 3 2 3 3 haces la 5 1 y después 3 2 3 3 ya he dicho después haces 4 2 y 4 3 y después 5 2 y 5 3 y ya el final en voletaria no sé si eso sería lo normal si la zona de los devoradores y además este arma es un poquito lenta para ellos pero como pretendemos cogerles eso es un atajo que tendremos que abrir pero de momento vamos a ir poco a poco por las celdas muy poco a poco aquí hay unos veis esos tíos con tentáculos los devoramentes estos bueno o mineflyers pues estos tíos como te cojan de frente ay dios que majo no espera 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 anillo del ladrón vale estos tíos cogedlos de espalda siempre no les cojáis de frente porque no tenéis nada que hacer con ellos os destrozarán no habréis no habréis celdas donde no veáis que hay algo interesante pero revisad vale se va a dar la vuelta si se da la vuelta lo cogeremos de espalda son muy peligrosos esto está cerrado de momento luego lo tendremos que abrir esto no había nada así que hemos hecho ya el primer lado y esto es una lucha por buscar y conseguir llaves y llaves y llaves y más llaves y aquí viene la primera llave llave de la celda N3 prisión de la esperanza y tendremos y tendremos aquí el catalizador de madera que es muy bueno y todo el set del mago esta es la zona donde los magos quieren venir pronto porque aquí está encerrado el mago de alto nivel que es freque y hay que liberarlo cuanto antes para empezar a comprarle las magias potentes volvemos para comprobar que la llave que hemos cogido no abre este atajo vale este atajo lo vamos a conseguir en el otro ala se te ha olvidado el 5-2 antes del 5-3 pero sí básicamente eso aquí seguimos también repasando mirad hacia adelante no vaya a ser que haya otro otro mindflyer tocando los flyers la campanita de las narices por ahí es donde vamos a ir ahora pero vamos a revisar todo que yo también aquí me lío y a veces se me pasan objetos y no quiero alma del guerrero famoso y fragmento de piedra mercurio aquí va a haber en lo que es latria es la piedra mercurio que que hacía aumenta destreza baja fuerza los bonus pero añade daño de veneno alarma vale era por aquí por lo que hemos dicho aquí nos vamos al otro lado vigilantes porque aquí hay mindflyer y viene ya del tirón el amigo los mindflyer suelen dar especias frescas perdón especias frescas o especias de las mejores de las otras vamos hacia atrás aquí hay objeto abrimos fragmento piedra mercurio mirada también al suelo porque suele haber huecos en los que os podéis caer no vayáis corriendo mirad por ahí a ver si hay otro mindflyer en el otro ala no parece haberlo si hay otro si ya lo he visto este no se que hace aquí que le den aquí si que hay objeto agua radiante es también un objeto que te recupera en el tiempo puntos de magia aquí ya os digo que este es el no se si este se venía hasta aquí vamos a ir con cuidado aquí también hay también hay tema diadema de plata esta diadema para magos viene de salida con uno de los personajes de mago que hay dos personajes de mago de salida y da más puntos de magia si te la pones más puntos máximos de magia veis que estamos cogiendo estamos cogiendo no es ese para ahí estamos cogiendo continuamente cosas de mago os habéis fijado no vale nos hemos saltado una celda pero no hay más que gentucilla nada por aquí nada por allá y las llaves esta es la llave que necesitamos tenemos que volver al otro lado pero vamos a hacer este ala por los objetos habéis visto estos dos tenían arma no me han dado pero los dos me han atacado fragmento de piedra mercurio y aquí tenemos ya un hueco y tenemos una valla que impide el paso cogemos el alma del guerrero famoso y nos volvemos al otro ala al ala donde hemos comenzado cerquita de la archipiedra ya veis que hemos repasado todo no se nos ha olvidado nada cerquita de la archipiedra es donde vamos a encontrar no es el siguiente aquí cerquita del archipiedra es donde vamos a encontrar la puerta que ya hemos chequeado antes y estaba cerrada y ya esta zona ya no la vamos a repetir porque cada vez que salgamos del archipiedra será para ir ya a la derecha hacia hacia la puerta cerrada ya nos olvidamos creo que la última puerta efectivamente tiene una agujita de guía para que las dejes en el suelo y si te lías ya sabéis que siempre suele haber objetos en la zona donde son útiles abrimos con la puerta y vamos a la siguiente ala ala para allá y subimos este vendrá tenemos lotos vale tenemos un loto aquí vamos a encontrar varias doncellas de hierro al abrirlas la mayoría de las veces vamos a encontrar objetos pero hay algunas en las que sale un tío con un cuchillo que te envenena inmediatamente voltea a tiempo a poner el escudo piedra de ojos efímeros no se os olvide alma del héroe desconocido chequead todo mirad que no tenga un tío que esté colgando un objeto loto real vamos a equipar el loto por si nos trincan teníamos uno uno y uno dos es contra el veneno sigamos celda aquí hay mucha gente creo que esta no se puede abrir ahora está cerrada pero nos interesa luego iré acordaos luego vendremos ahora tenemos que abrir esa pero de momento continuamos por aquí pero ojito ojito al suelo cuidado que aquí si que te atacan ey ey calma los que tienen cuchillo te atacan especia fresca la verdad es que no tenía tanto interés esta celda cuidado con las sombras que puede parecer sombra ser un hueco y os matáis otra iron maiden botas negras osea el set negro es el set del asesino alma del héroe desconocido creo que hay uno que lleva arriba verdad si eh le he debido dar en el juanete en lugar de de más agua radiante aquí ya no hay nada chequeamos y continuamos y ya está pues continuemos la aventura vamos a abrir ahora un pasillete exterior en el que si que hay mineflyers otra vez vamos a esperar parece que no viene vamos a ver uy se me ha olvidado coger una llave en el original no se veía nada eso por listo pero se me ha pasado coger la llave estoy yo muy tonto si me ha pasado coger la llave si me ha pasado coger la llave yo creo que la hemos cogido todo no no a ver aquí no está que coger la llave espera no estaba no estaba en el fondo espera no no estaba pero donde está esta llave pero si la encuentro todas las veces y el día que hago la guía ah no espera claro uff que susto si 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 ya está ya calma calma tenemos que ir por allá bien pero es que en esta celda que ya hemos estado veis que hay un hueco en la pared esto te hace pasar al otro ala lo primero este era veis nos ha metido veneno y cuidado que entra cuidado que viene nos ha olido esperemos a que se de la vuelta ok bien ya sabía que esta daba pero bueno para que lo veáis esta y luego habrá otra en la que también sale otro que ya os diré que no hay que tocar pero para que veáis que os envenena si o si de hecho no se va el veneno si no os tomáis un loto vamos a coger en este ala la llave y luego tendremos que volver la llave está aquí pero obviamente de hecho dos llaves si os acordáis hay una celda que no hemos podido abrir pero como siempre vamos a chequear siempre que podamos chequear no vamos a poder ir muy lejos porque fijaos nos caeríamos por el hueco así que atravesamos otra vez la celda rota salimos y vamos a abrir antes de abrir esta esta puerta donde hemos matado al mineflyer vamos a ir a la celda que estaba cerrada antes de que se nos olvide que ahora ya la podemos daga secreta más loto real que no viene mal por si nos envenenan otra vez porque se nos ha olvidado en que dama de hierro está el tío del veneno y las garras armas de cuerpo a cuerpo sí, sí, sí el loto el loto aquí hay que ponérselo porque si te equivocas de dama de hierro luego os diré dónde está la otra si queréis ya la abriremos y la segunda llave nos va a abrir por fin este ala más especia que no nos sirve de nada para este build más especia corre, corre que viene es que viene otro vamos a esperar a que venga y se dé la vuelta era Paul Dianno sí no sé si habéis visto ahora cómo está Paul Dianno muy perjudicado muy perjudicado el pobre chaval bueno tenemos que ir ahora por la izquierda pero como siempre vamos a ir abriendo cosas aquí está una vendedora esta vendedora vende algún anillo a unos precios desorbitados pero lo podéis conseguir por otros medios es una vendedora zombie aquí sí que hay 50% más de daño abgab esta os vende especia añeja si estáis muy interesados podéis venir aquí a comprarla pero el viaje es un poco peñazo vende la especia fresca más barata de todo el juego pero repito venir aquí a comprarla es un poco coñazo te vende veneno y te vende loto de la viuda para la peste le voy a comprar dos este sí es interesante para el futuro piedra de luz lunar estoque catalizador de madera rodela también la vamos a comprar y el anillo de la avaricia lo conseguiremos de otras maneras no hace falta gastarse 50.000 bolos a no ser que tengáis mucha urgencia en farmear de nada hombre majetona no te preocupes seguimos aquí está el agujero pero objetillo hemos venido de allá y ahora seguimos por aquí mierda digo no hay digo no hay de los de y aquí había espera cuidado no todas las celdas son esto de meter a tíos en en tinajas ya venía desde el demons no sé si os dais cuenta en los soul suele haber esto de hecho el piromántico al que hay que salvar en darsus 1 está metido en una de ellas vale la habitación donde hay cuatro es la habitación que más tiene doncellas de hierro este es veneno este es un tío que te acuchilla así que esta vez no vamos a hacerlo de la otra que paso anillo de agudeza mágica recordad los magos esta esta celda que es muy importante el anillo de agudeza mágica te mete 30% más de daño mágico y cuanto antes lo consigáis mejor aumenta la potencia mágica a cambio te reduce creo que es un 40% la defensa mágica si lo unís al Chris que cogimos se arma que hace el mismo efecto y que cogimos y se suma además y que cogimos el otro día tendréis ya un mago potente con este anillo y con el Chris en la otra mano y lanzando magias con el catalizador así que recordad la habitación que tiene las tres doncellas de hierro es donde está el anillo de agudeza mágica esto lo hemos abierto revisamos que no haya nada disparamos al último más loto real y dejamos sin tocar esa abrimos aquí sí, sí hace un poco robo sobre todo sabiendo que lo puedes conseguir de otras maneras así que tampoco hace falta comerse mucho la cabeza bien aquí justo bajar aquí vendremos varias veces por muchos motivos así que hay que ir recordando justo bajar aquí antes de bajar más aquí nos vamos a encontrar con el mago freque en la siguiente celda pero no le podemos todavía abrir porque para variar hay que conseguir otra llave aquí no hay nada y aquí está freque ya le abriremos y aquí hay un hueco y os mataríais este trozo solo es para venir a liberar luego a freque bajamos para abajo y encontraremos aquí un pasillo intermedio ya os digo que aquí vamos a tener que venir mucho esta será una vía que vamos a tomar luego aquí hay otra llave bueno mejor dicho dos llaves y vamos a abrir aquí pero todavía no vamos a bajar por aquí es la continuación vamos a volvernos y vamos a os voy a enseñar otra otra zona a ver espera un momento bajamos de aquí ahí aquí bueno venga vale bajaríamos para abajo pero 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 cuidado que aquí viene un aquí viene un mineflyer esperad eh no 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 se emocionéis esta es una zona que tiene mucha miga cuando haya tendencia blanca y negra esta este ala yo solo os voy a enseñar lo que haremos luego pero ya lo haremos cuando estemos en tendencia blanca la estatua que está en el nexo por qué te pide almas no lo sé ay 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 nos ha oído estos tíos oyen ballesta pesada está aquí y el virote negro no abrimos nada no abrimos nada matamos a este seguimos andando aquí vamos a encontrar en formato alma no vivo sino a raidel esto ya lo abriremos luego cuando obtengamos la llave raidel quiere que le liberemos y tiene ese arma que podremos conseguir pero de momento no vamos a poder no vamos a poder liberar a raidel hasta que no tengamos tendencia blanca y consigamos una llave ahora voy a enseñaros también otra zona esta tampoco podemos acceder a este ala ya veis que hay unos escombros en tendencia blanca estos escombros desaparecerán y también podremos lootear todo ese lado por eso de momento en esta zona no podemos hacer nada más continuamos la aventura hacia abajo ok cambiamos al arco ya porque aquí nos vamos a encontrar al fondo con una masa informe que dispara magias que hacen mucho daño y yo os golpea con los bracitos que salen de ella no recomiendo el cuerpo a cuerpo tenemos bastante subido el arco y ya veis que no hay mucho problema empecemos la investigación tenemos que ir donde estaba ese bicho que hemos matado pero vamos a empezar la investigación porque aquí hay cositas hola guay percebe siempre mirando al suelo siempre y al frente por si hay bicho y al suelo por si hay al suelo por si hay hueco no hace daño pero bueno pulseras de plata y esto es escudo lágrima y toda la armadura estriada y nos hemos dejado uno ah bueno el señor que hemos matado otro loto vale perfecto aquí encontramos prisión esperanza alma del guerrero desconocido creo que esa estatua creo que pedía porque era una de las cosas nuevas de las que ya investigaré y haré más adelante algún vídeo aquí estaba bueno aquí sigue Néstor metidos aquí a ver si cae algún loto ese gestito que hace ahí después del backstab que aún hace que tardes más en recuperar el control del personaje me toca un poco las narices especie añeja aquí hay otro ala que también vamos a investigar a Michi cuidado con el suelo os lo repito todas las veces que haga falta aquí no había nada hola aquí estamos bastante bien lo veis ¿no? el hueco ya estaba mirando ahí al fondo y digo que voy pues mira vamos por el otro lado ya sabiendo que hay hueco ¿este dónde ha salido? tenemos que ir a esa puerta pero como siempre chequeo ese bicho suelo pasar de él si lo matáis rápido bien pero se va hacia el hueco la trampa para osos si se va corriendo y vais detrás pues ya sabéis lo que pasa no sé si tenemos antes del hueco otra celda si ya está bien salgamos y ahora viene el cachondeíto sí penaliza sí 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 Paco sí en la animación de backstab en lugar de poder moverte hace esa tontería después y bueno ¿veis ese aparato? lanza dos ráfagas de flechas como esto es una guía os contaré una cosa pero si si pasáis hasta detrás de y la desactiváis hasta detrás de de este aparato y lo desactiváis si pasáis por aquí esquivando las flechas tenéis un logro pero se puede ir por detrás y es lo que vamos a hacer que sepáis que tenéis un logro si os atrevéis si falláis tenéis que repetir todo desde la archipiedra pero que sepáis también que la podéis desactivar desde atrás pero si la desactiváis desde atrás ya no podéis hacer el logro hasta el siguiente ng porque no se puede volver a reactivar así que vamos a pillar este primer objeto que es una llave del alcaide atentos a la llave del alcaide nos vamos a volver y vamos a ir a abrir una puerta que es la que antes no hemos podido abrir a abrir perdón y que es la que nos va a permitir ir ir por detrás tenemos que ir al pasillo no aquí no esto es lo de Raidel a este pasillo ahora da igual que abramos por aquí o por la otra son paralelas y las dos albergan un Mindflyer yo voy a empezar abriendo esta otra y luego ya abriremos esta y limpiaremos que sí que ya sé que la he abierto las voy a ir usando porque total patu hola Anton bueno cuidado esto es lo mismo de siempre se va y se machaca y ahora se mira donde está su amiga ok y ahora sí se limpia aquí que hay algún objetillo que puñetas si no hay otro ah que estoy golpeando esto que susto vamos a por el objetillo de este ala lo que no voy a hacer es abrir la verja de este ala ya os he dicho que son simétricas están en el pasillo las dos verjas podéis pasar por cualquiera de las dos os lleva al mismo sitio que es a esta puerta que vamos a abrir y ahora también da un poco igual si vais para izquierda o derecha porque también os lleva al mismo sitio muy bien aquí no hay nada ni aquí ¿veis como hemos salido atrás? venga estos son dos torres pero vamos primero a hacer lo otro pasamos por aquí luego subimos la torre el boss está al fondo allí y el cerrar esto también constituye un atajo aunque luego no se usa pero bueno no voy con voy con la uchi con la uchi en afilado aquí va a haber un anillo interesante que es el de la rata astuta aumenta la potencia de ataque con menos del 30% de PS era el el red tearstone ring el anillo de lágrima de piedra roja pues ese para ir en hipermodo con la con la morion blade piedra de ojos efímeros y vamos a encontrar otra aquí y ahora es cuando empieza el bullshit el bullshit que odio y me mata ay lo odio esto subid empujando empujando con la B una B por favor sube ahí empujando no hace falta apretar pero no empujéis mucho porque el otro día nos fuimos por la borda ahí obviamente tenemos ya hasta el fondo no nos van a dejar meternos antes bueno la primera iba un poco ahí con el culillo prieto pero hemos conseguido el problema es que ahora hay otra y es que es un arma bastante interesante así que allá vamos ay estoque de mercurio más uno por ahí ya nada odio esto odio esto lo odio odio porque odio los odio las plataformas eso no lo podemos coger todavía vale uff 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 vamos ahora a la torre de la izquierda que antes no la hemos subido vamos a subirla ya torre enorme y mareante esto de las escaleras redondas vale veis lo lo altos que estamos el boss es hacia el fondo en la catedral o lo que sea eso las plataformas molan si si totalmente molan no te fastidia abrimos esta puerta vamos todavía más al fondo de hecho de aquí ya estamos dentro de la catedral que es la arena del boss y aquí cogemos el catalizador de plata es un catalizador que yo creo que incluso es un poquito mejor el de el de madera pero este al equiparlo te da más puntos de magia y todo el set del espía imperial nada más por aquí aquí está la arena de boss os lo repito y veis que ahí hay un tío veis que hay un tío como convocando cosas es un tío con el que vamos a hablar ahora mismo por varios motivos primero porque a su izquierda está la llave que libera freque y segundo porque este tío cura al boss y aunque te jure por la gloria de tu madre que él está ahí solo de miranda mirando y pues no 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 le vamos a creer ay dios que me caigo no se le podrá hacer chis no porque no sale no se activa tienes que entrar a la bajar otra vez todo paparaba y ahora subirla la del otro lado claro joder ya es que me he mareado no no ahora hay que salir por aquí pero por estas ya hemos limpiado todo eso tararí tararí menos la parte esta que no esa esquina que no podemos y ahora entramos en la otra aquí esto no se puede pasar y no quedas que subir y vuelta atrás a subir para aquí y para allá ok y aquí está el amigo vamos a hablar para ver que nos dice pero lo mataremos míralo pesado y cogemos la llave llave especial de la prisión de la esperanza la llave de freque habéis visto todo lo que hemos conseguido aquí anillo para magos diadema para magos sets de vestimenta de magos y ahora vamos a liberar a freque y con eso habremos habremos llevado a freque al nexo y si eres mago ahí es donde empieza ya el cachondeo si queréis podéis ver la build de mago que hice antes que ahí hicimos todo y además hicimos todas las tendencias en esa build también las vamos a hacer aquí en la guía obviamente pero uff 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 que mareo mareo ¿no? ah no os he dicho nada sobre un objeto que hay allá que te tienes que tirar lo podemos hacer después y no os he dicho nada porque no es un objeto importante y cuando caes al suelo caes al lado de un black phantom este black phantom es de lo peor que os podéis echar a la cara de lo peor ¿dónde está lo de la peste? este tiene un arma que te mete peste la peste es veneno rápido y aparte te tira una flecha que en NG Plus ya te one shotea eso cuando estás un poco lejos nos vamos a poner el anillo de que los black phantom no nos vean mucho muy y vamos a rezar porque esto funcione porque muy peligroso este NPC te puede matar con las flechas te puede meter veneno rápido y a ver que haces muy peligroso esperemos que no vea el esperemos que no vea el fuego del arma no me ha metido peste ¿no? vale aquí buscaba yo un arma más rápida aquí yo buscaba un arma más rápida porque me daba que aún así me ha metido ¿eh? no me ha metido veneno ¿no? no si te mete la peste esa flecha que la he protegido te guanshotea en el G plus dos piedras de ojos efímeros da esta tía ya no vuelve a aparecer obviamente es un black phantom volvemos a cambiar no sé si hacer ya directamente el boss nos quitamos los lotos nos ponemos ¿dónde estaba? estaba ya buscando ¡ah! esta no ha podido con el Morgan Freeman nipón bueno pues vamos a hacer el primer boss de la zona primer boss de la zona es una especie de chica flotante que tiene adoradores la chica flotante en la primera fase le puedes arrear está sola hasta que se desvanece a partir de ahí genera clones y te disparan magias y además generan una especie de círculos verdes en el suelo que tienes que estar muy atento de donde se generan porque desaparecen aunque permanecen sin ser marcados y si los pisas te quedas aturdido y te machacan a magias yo recomiendo la estrategia de ir de columna en columna escondidito y ver quien es la tía y ver quien no es la tía generalmente es la cuando cree clones es la que no tiene barra de barra de vida también es conveniente aligerar un poco a los a los palmeros que tiene ahí dentro lo vais a ver enseguida lo primero que haremos será eliminar la palmerada de sus palmeros tranquilamente ya está en el fondo no va a haber problema si en el roto de la barandilla sabes que pasa que si lo coges antes de matar a la black phantom caes al lado de la black phantom y te machaca por eso no lo he cogido luego si queréis vamos a por ello bueno este es el boss no debería darnos problemas pero como siempre todo se puede complicar entonces lo primero no quiero líos normalmente se dice que no sé si funciona el todo bien que los palmeros de la tía esta van mirándole a ella y así puedes saber donde está ella para diferenciarla de los clones yo no lo tengo tan claro porque he visto alguna vez que estaban mirando para otro lado y la tía y no hacia ella entonces pues no sé bueno ahora es cuando viene ahora es cuando la peinan a ver a ver uuuy casi casi le hago un ciclo ahí están ahí están los círculos esa no es también os recuerdo que aquí hay un logro si solo le haces daño a ella si no le pegas a ningún clon hay logro yo estoy esperando de hecho puede que sea esta no no y ahí me van a pillar creo que es la la del fondo a ver bien cambian se cambian y a veces desaparecen algunos a ver pues no es no son ninguna de las dos esa ha desaparecido a ver si esta se va a ver han desaparecido dos de las están mirando para ella va a ser esta esta o o la otra no es la del fondo nos atrevemos mierda no 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 otra vez no hay que matarla no es ella shit pero porque me he podido yo confundir de esta manera porque me he confundido yo de esta manera a ver si le he tocado y era si era la única que quedaba a ver a ver pues la voy a matar a arco porque total ya a la va a casa jo me he confundido que cosa mal y a mi me ha parecido que tenía que esta tenía tenía barra de vida pero bueno bueno GG si tienes cuidado te no tenía que haber ido para adelante pero bueno ya os digo primera fase casi la matáis segunda parte le podéis dar con el arco sin arriesgaros entonces ahora no vayáis por el centro ¿por qué? porque sale una escena y si vais por el centro no podéis coger esta esta daga que es una daga muy perra que yo creo que es la que lleva la Black Phantom que nos ha matado no no nos ha matado con la que hemos matado esta es la uña de bebé o ¿cómo se llama? uña de bebé la uña de bebé es muy puñetera hace muy poco daño pero es una daga que mete plaga mete el veneno rápido ese y si metes plaga a alguien vamos le drena la vida mete plaga aquí la tenéis uña de bebé se sube con las almas especiales que se llaman incoloras que ya hablaremos de ellas porque solo hay 10 en cada partida en cada NG y de hecho 8 de ellas se pueden conseguir 3 fácil 5 muy complicadamente y 2 más complicadamente y ahora vamos al centro y y vais a ver la escena que ya habéis visto en otros Souls pues aquí la primera vez el ubergargo ala cuidado no os matéis que hay que subir la escalera que no tenemos la archipiedra no tenemos la archipiedra al ladito hay que subir una pequeña escalera suavemente y archipiedra y obtenemos el alma demoníaca títere y ahora dirá el nexo por fin por fin 14.000 no tenemos mucho muchas almas la verdad un poco un poco cutre lo que hemos conseguido aquí o mejor dicho lo que no hemos conseguido entonces primero matar que desastre hola kings q jones ya habéis visto que he dicho no caigáis en la trampa que está en el suelo porque menos mal que esa trampa no está muy a la vista pero hay otras que están por medio de los bancos que si estás a la vista de 3 o 4 clones te zumban y adiós claro en esa aún así nos han cascado la primera vez que hemos y encima me he equivocado he ido a por la que no era lo cual genial GG juraría que le había visto barra de vida a la otra a la que luego si era no sé una cosa muy rara da igual ha muerto de todas maneras venga tenemos mucha carga vamos a dejar cosas uuuh cosas bueno si vamos ahora aquí vamos a necesitar este y el otro así que no vamos a dejarlos pero todas las especias que no somos magos nos dan un poco igual esto lo dejamos dejamos esto y esto y esto tengo tengo tantas que luego la voy a desechar aquí la uña de bebé fuera la daga las garras la rodela el catalizador esto esto igual podía llevar la máscara está chula entonces no se me no se me vería la porque es que este tío va muy en bolas este tío lleva dos piezas de armadura solo o sea no lleva ni brazales ves a ver mira ya no se ve que soy oriental y tampoco lleva brazales podía ponerme unos brazalitos que soy soy un tristezas de la vida cuánta carga tengo a ver que no veo no veo nada 36,1% bueno 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 donde estará la piedra clara pura a quien tendría yo que farmearle para digo para subir el a tope el arco es que llevo un mosqueo con eso lo haré entre capítulo y capítulo ahora ya no me voy a poner a farmear o a mirar cositas ahora sí que voy a coger alguna flecha más aquí tiraremos bastante de flechas al sitio donde vamos vale pero antes vamos a liberar a freque que se nos olvida liberar a freque tíos ahora es más rápido de llegar donde freque sí un consejo no le fijes objetivo esto es lo matamos en la segunda en la primera parte de la guía podías mirar un poco como lo hice es que explicártelo así en la primera parte tienes que entrar cuando él golpea en el suelo y entrar rápido golpear e irte en la segunda parte no le no le castigues más que ese golpe en el que hace un salto se lo esquivas y le y le arreas y sales pitando le puedes arrear dos o tres veces si vas te puedes arrear dos o tres veces si vas por detrás después de ese ataque en salto y si vas por delante una porque si no te mete un zarpazo una y hacia atrás pirarte pero bueno lo puedes ver en el primero de la guía que ya está resubido a youtube esto ya me lo sé el camino ahora tenemos todo abierto esperamos que venga cuñader que se dé la vuelta esperamos al segundo estos tienen un oído ves es tremendo son horrorosos como les han puesto el agro en cuanto oyen algo que tíos ahora vamos por la izquierda y ya vamos a acceder a los a los pasillos siempre me equivoco de lado cuando salgo aquí demonio frequecito donde estás que ya te hemos liberado macho estarás contento maravilloso nunca pensé que saldría vivo ya os acordáis que esta llave estaba donde el tío ese que hemos matado que le cura a la ha acabado tu y te da el estilete de Gary ha acabado tu confinamiento pero el nuestro y esto es por lo que es una gozada evacuación y es que ahora ni volvemos ni nada no hemos venido más que a liberarle así que traca traca bueno muy bien si en el run de magia en el otro en el en el en todos los demás sin fijar fijar objetivo aquí a los bosses es muy complicado no es como dar sus tres o el dos no bueno es que hemos tenido que usarlo bueno bien aquí sí que hay que pertrecharse vamos a ir a una zona que ya empieza el veneno la tocadura de boulas el horror y es la peor zona de todo de todo de todo la peor zona de todas de todas 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 y es la primera de mundo 5 la 5 barra 1 la 5 barra 1 me evoca muchas cosas hay que ir preparado a la 5 barra 1 munición llevad lo que sea si sois mago pues llevad muchas esencias frescas para poder recuperar magia porque vais a disparar a saco llevad que no la eso llevad loto real y llevad peste loto de la viuda ¿por qué? porque hay algunos bichos que te meten peste que es el veneno rápido la plaga se dice en inglés la plague ¿no? y el problema que tiene es que hasta que no mates al boss del nivel como no tengas uno de estos no se te pasa no es como en otros souls que el efecto hay una barrita que va descendiendo hasta que desaparece el efecto ya puedes tener 40.000 hierbas que te empuerran así que allá vamos chicos hola simblar allá vamos vamos a hacer esa zona y con eso acabaremos el capítulo de hoy en el próximo ya iremos acabando segundas segundas zonas de mundos así que bueno vamos a espera vamos la durabilidad a arreglarla vale y otra cosa que no os he dicho sanurbano se coloca aquí y freque al lado del otro mago aquí está el mago de bajo nivel y aquí está freque aún falta liberar a yuria la tercera con magias de todo tipo lo haremos más tarde hemos dicho que íbamos a la 5 abismo de corrupción el asco que me produce esta zona es inconmensurable y eso que han mejorado mucho la siguiente zona que es la peor del juego y de todos souls con un anillo que vamos que ya os hice un vídeo del anillo loto real por lo menos os ponen un lotito nada más empezar nos vamos a quitar esto aquí vamos a tirar de arco vamos a tirar de arco fuertemente subimos unos tableros con musgo horribles lo de siempre chicos que es lo de siempre Big que se aturdan contra el contra el escudo no sé dónde va ese pavo pero no puedo subir no sube bueno es que no sé si me da mucha confianza bajar abajo el problema es que si bajas te empuerra ¿sabes por qué? ¿se ha caído? no, no se ha caído está debajo asoma asoma es que el problema es que al no haber ataque en caída caemos no podemos no podemos golpear y el tío nos golpea mientras nos nos recuperamos así que no toméis ni un riesgo cero riesgos cero de la vida emboscada y este se levantará y emboscada también mucho cuidado aquí con las frivolites claro porque si hacéis muchas frivolites eso ya lo bueno de hecho esperad un momento eh vale morningstar vale ¿veis? que hemos cogido pero no quiero ir por aquí como no quiero ir por aquí no voy a mencionarlo porque me troleáis pero hay ciertos objetos que aquí hay que ir varias veces bueno para que lo veáis sin más hemos cogido la morningstar arma de fuerza que hace 100 de sangrado no es mucho pero es que solo os quería yo demostrar la de veces es que se usa para muchas cosas vamos a quitarnos peso y volvamos total no habíamos matado más que a un tío y a su cuñado o sea que tampoco evacúa evacúa ay dios mío hombres de poca fe madre mía si lo hago corriendo me mareo prefiero hacerlo sin apretar el botón de correr lo que vamos a hacer ahora directamente es en lugar de tener problemas con él matarlo desde aquí y se acabó y se acabó perfecto aquí lo mismo vuelve la emboscada vuelve la emboscada por navidad que ha hecho la ha fallado estaba yo queriendo ir a un saliente como me lo pase el saliente me voy a acordar de todo me he pasado ya el saliente espera es un saliente muy al principio que es el que quiero el camino que quiero tomar igual era este no, no, no no era este el saliente esperad un poquito no, baja Javi vale igual era este hola bro bro baja baja que sé que quiere bajar este es el de antes no, no bajes chico hola como bajes ahora que me que me voy a preparar el arco guau 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 desde donde me han dado me han tirado una bomba ¿no? eso ha debido ser porque si no no me lo explico menos mal que voy con el levantado este ha venido desde su santa casa claro desde su santa casa pues igual si que era esa es que no me suena porque sé que tengo que abrir aquí un atajo pero ah si desde abajo con clipping me ha dado con clipping no os lo perdáis que listo voy a ver si le puedo pillar desde aquí porque francamente no me apetece nada caer ahí porque que listo que listo el colega ¿dónde está? es que no le veo creo que está justo debajo de mí ¿verdad? el capullación ay es que quiero bajar ahí a tirar el el puente pero está el bro y el bro me la va a liar que lo sé yo a ver y es que de ahí no le veo no le veo desde el otro lado bueno va que sea lo que Dios quiera se ha matado pues peor para él bien aquí vamos a tener otra vez otro talismán otro talismán este talismán es muy importante porque vamos a entregarlo para obtener una de las almas que os he dicho más preciadas para armas de boss para subir armas de boss lo entregaremos a los cuervos o están están en mega furia ahí abajo y tengo que caer pero teníamos que coger este talismán chicos en fin bueno va igual alguno se la puede llevar es que hay un montón eh que yo sepa tres ahora dos no os arriesguéis un pelo aquí y ahora como mucho hay uno vale ni un pelo debemos continuar por aquí pero pero voy a intentar a ver si trinco algún objetillo por esa parte y luego caeríamos ahí abajo como veis entonces vamos a investigar aquí pero luego intentaremos coger los objetos de la otra parte a ver hacen mucho daño los de la lanza de fuego no los subestiméis ya estamos en el ya estamos en el puente mira que bien no vamos a cruzar por ese puente porque vamos a llegar de otra manera y así cogemos objetillos vamos a volver a subir donde estábamos por aquí suave alma alma del héroe famoso cuidado con los agujeritos hierba de la luna creciente nada por aquí nada por allá debemos caer cuidado con las emboscadas aquí hay continuas no veo a nadie pero habrá mirad detrás nadie poneos rápidamente delante coge de objeto este viaje es largo entonces lo que intentamos es ir con mucho cuidado para no cascar porque este viaje es un coñazo ahí sí que hay así que no oh tío asoma otra vez anda le ha dado el agro justo en el último momento hasta luego desconcráneos gracias por pararte sí esta esta es un horror pero la que viene detrás es la peor zona de todos souls hasta que se sacaron de la manga el anillo nuevo claro los de blue point a ver si solo está este puedo darme la vuelta enseguida de hecho voy a hacer la jugada maestra cuál es la jugada maestra en souls si le das a rodar sin andar vas hacia atrás y así caemos ya mirando aquí eh habéis visto y no nos tenemos que dar la vuelta porque das si aprietas rodar sin usar el stick lo que haces es un pasito atrás viene zona complicada muy complicada ay dios mio creéis que habrá más de dos vale problema la que hay aquí abajo todavía es peor y encima no la han roto con lo cual no puedo disparar a los a los colegis problemas me caería eh si me caería me caería vamos a venga va que coño solo se vive una vez vale estos todavía no me han hecho agro lo cual es muy bueno imagínate que caes ahí con estos dos tíos detrás porque pisas el centro del techo aquel colapsa caes y estos dos tíos detrás te empuerran tal cual sin ningún sin ningún miramiento ahora es cuando podemos caer aquí para coger objetillos seguiríamos por ahí pero también podemos llegar por el puente yo prefiero ir por aquí va a haber emboscada o sea que nos estaban lo que se suele decir escondidos tras el seto pero muy escondidos tras el seto los tíos venga esto nos permite el habernos caído por ahí y no ir por la niebla nos permite coger estos objetillos cuidado eso da peste eso hay que explotarlo de lejos da peste mierda ay por favor déjame cogerlo vale gracias aquí nos va a permitir esto también conseguir a ver si lo cojo ya la maza bendecida otro arma hemos conseguido la estrella de la mañana ahora la maza bendecida cuidado se oyen ruidos vamos a abrir un segundo puente cuidado vienen eh vienen desde arriba porque como como hemos saltado los enemigos que hay arriba que nos los hemos saltado al haber saltado hacia abajo nos hemos saltado el y ahora si que vale cuidado con las ratas espera tengo que subir tengo que subir ahora vale las ratas dan peste y aquí está la vendedora si venimos por el otro lado no va a ser tan problemático pero las ratas dan peste aquí me cogieron peste en un build y tuve que ir con el anillo de regeneración y con el escudo del adjudicador que también regenera hasta el boss y matar al boss porque no llevaba y son un montón no llevaba loto del soldado ¿veis aquí la señora? esta es una vendedora de esta zona y es desde aquí mierda mierda ok no machaquéis esto de muy de cerca que te pueden también producir veneno esto es por donde hubiéramos venido de haber hecho de no haber saltado lo que hemos saltado vengo aquí porque os voy a enseñar una cosa aparte que vamos a coger otra piedra de los ojos efímeros y el set del clérigo esto es agobiante vale vayamos para abajo si estáis un poco agobiados con el tema de la peste ¿cómo salvas? hola doctor doom ¿qué tal? esta señora te va a vender loto de la viuda ahora carisi carísimo pero te lo vende así que que lo sepáis también te va a vender resina negra es un es un encantamiento de fuego para el arma pero para mi gusto dura poquísimo hace más daño que la resina normal pero dura poquísimo poquísimo no me compensa casi nunca la maza el pico de guerra la alabarda y si os ha si se os ha pasado coger el talismán que hemos cogido podéis comprarle uno aquí porque este talismán esta segunda copia de talismán es muy importante para intercambiarla en los cuervos y también te vende la cota de malla también te vende una piedra de ojos efímeros a 15.000 encima es una borde no queda ninguna rata ¿verdad? perfecto bueno vamos a ver vamos a ver ahora viene el problema los grandes hacen un daño horrible espera espera me voy a vamos a traerlos aquí porque lo último que queremos chicos si te quedas mirando se ha quedado mirando el colega ¿veis este hueco? que parece un hueco raro vendremos en puro blanco es una zona que aparece una escalera en puro blanco ya la haremos cuando pongamos en puro blanco la zona y subís la escalera y hay una zona muy chunga arriba pero al final del todo hay una lanza a instarel y es un logro de playstation el conseguirla y solo está en puro blanco ya sabía yo ya sabía yo que aquí alguno escondido tenía que haber no hay ninguno más por aquí no mucho que creo que aquí hay uno gordo no es de fuego baja 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 pues no bajes una entrada al tobillo de pura tarjeta le he hecho esto mejor así mejor así y mejor así que se les vaya la nubecilla vale tenemos aquí el mismo problema tenemos uno pequeño que vamos a matar directamente y uno gordo que vamos a intentar pues matar no, no era gordo era también de los pero aquí este es el gordo estaba detrás cuidado que corre más de lo que creéis que venga que venga no os quedéis ahí apuntando con el arco porque os os ventilaría señoras y señores señoras y señores el boss llegamos para que veáis lo duro que es esto y en fin este boss la sanguijuela sanguijuela que cuando está a mitad de vida se pone a curar de vez en cuando pero se cura a una velocidad asombrosa hay que darle continuo hay que darle continuo castigo hola kekner continuo 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 castigo así que eso es lo que vamos a hacer vamos a quitarnos esto nos vamos a chetar más tarde no no vamos a dejar caer en un sitio donde nos chetemos tranquilos y luego iremos a por ella pero nos vamos a chetar no ahora sino más tarde porque salimos muy arriba y hay que ir descendiendo hacia ella pues va bien va bien kekner entonces ahí vamos mucho cuidado con sus golpeos con su disparo de sanguijuelas venenosas ya sabéis pero el mayor peligro que tiene es que se ponga a curar porque recupera vida a una velocidad nos tirará sanguijuelitas corred no os paréis y aquí es donde caemos caemos aquí y luego aquí 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 no nos da y nosotros ya vamos a por ella vaya por dios no me ha dejado ni moverme creo que voy a ir a por ella fuera en ng plus hay que tener más cuidado bastante más cuidado ya ahora la cojo bueno pues eso GG a ver ahora fragmento de piedra sanguijuela no me acuerdo si había más cositas GG no me acuerdo en cualquier caso luego tendremos que ir para arriba del todo porque cuando vayamos a por Ishtarell otro día en tendencia blanca hay que salir desde aquí vale la zona siguiente era la más chunga la haremos la última antes de de ir a voletaria a acabar el juego y volvemos al nexo bueno bueno pues hemos hecho cositas hoy hemos hecho bastantes cositas hemos hecho bastantes cositas entonces pero ya veis que pocas almas pocas pocas almas ahora ya casi hacemos mejor farmeando ya os he dicho que a ver organizar almacenamiento fuera ¿veis? talismán de Dios enseguida os voy a explicar el asunto con el talismán de Dios me podría poner estos guantes de clérigo la verdad sea dicha estos de de magia no los quiero para nada los voy a dejar separaditos tengo ya dos de resistencia a los cortes estamos en deuda con estás en deuda conmigo ¿verdad? muy bien vamos para acabar nos vamos a matar obviamente voy a intercambiar el segundo de los talismanes para coger una de las titanitas entre comillas más importantes del juego de la que solo hay 10 y ya os voy a explicar cómo se obtienen las 10 por cada partida por cada NG si habéis visto un objeto ahí arriba lo cogeremos pero necesitamos el anillo el gato ya lo cogeremos no os preocupéis hay que hacer un poco de caída libre hola Ibañez ¿qué tal? pues sí he decidido hoy hacer la segunda parte la mañana Valhalla casi con toda seguridad mañana haremos Valhalla para para esa crem de la crem que me seguirá viendo Valhalla entonces muy bien pues nada vamos al 4-1 para intercambiar nos lo hemos quedado ¿verdad? no lo he devuelto talismán perfecto he dicho 4-1 hola Lito ¿qué tal? fíjate para que no me pegue que pronto tengo que darle al botón de lo lenta que es la katana mira esa todavía me ha dado él y entonces si le doy un pelín pronto me da él que ya sé que 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 ya sé que le puedo dar de otra manera con el escudo y se acabó joder que lentitud desde que he cogido el que lentitud desde que he cogido el objeto o sea no he podido darle he apretado y no me ha hecho ni caso tenemos que ir por aquí 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 hay otro y arriba nos vamos a encontrar con otro venga venga entonces como se hacen los intercambios se deposita lo que queráis que es soltar y si es algo que es intercambiable solo una vez os dirán que bien brillante feliz feliz pero para que os den de vuelta el objeto hay que salir igual que en el 1 es un coñazo han ido han ido añadiendo algunas más PS5s y Xboxes y ahora deberíamos tenerlo lo de lo que vamos a hablar antes de acabar este directo alma demoníaca incolora vamos a ver sí, sí déjame en paz oh callaos ya bueno vamos a usar ese famoso que no vamos a mencionar ese famoso milagro y entonces bien arma alma demoníaca incolora a ver si la encuentro aquí está estas almas demoníacas incoloras solo hay 10 en todo la partida dos intercambiables por los cuervos una con lo que acabáis de ver que es este talismán otra con la máscara de Mephistófeles que la encontraremos en la parte 2 de Latria el próximo día no hemos ido hoy una tercera está como objeto que se puede coger del suelo al que solo se puede acceder en la parte 1-1 de Boletaria en puro blanco que ya la tendremos en puro blanco quizás para acabar hagamos esa parte ya voy 3 ¿no? 5 se pueden obtener matando a 5 bichos que te las dan en cada mundo solo aparecen en puro negro y aparecen siempre en el mismo sitio y solo una vez así que tienes que poner en puro negro a todos los mundos ir al sitio donde se ubican estos bichos y matarlos y obtendréis una con eso haríamos ya 8 y la quest de Mephistófeles una quest que te obliga a matar a todos los NPCs habidos y vos por haber te reportará otras 2 pero tienen una ventaja y es que las armas especiales o de boss que se suben con este alma demoníaca incolora solo necesitan un alma por nivel hasta más 5 solo una por nivel no necesitan 3 y luego 4 y luego 5 así que es bastante común que un arma al menos de estas especiales podáis subirla a tope sin mucho esfuerzo en la partida en la que estáis y por eso hay que obtenerlas todas las que podáis ¿qué armas se ven afectadas por estas? pues prácticamente todas las especiales todas las armas de boss que algún que no hemos hecho todavía pero por ejemplo el Chris que es este arma que te da más poder de magia se eleva con eso la uña de bebé arma especial también la rompehuesos de dragón se sube con ello el de Gary creo que también todas las armas especiales y infinidad de prácticamente todas las de boss menos una que no se sube con nada todas las de boss así que las tenéis que obtener y ahora os voy a explicar una cosa no deberíamos estar todavía en puro en puro blanco más que en el túnel colmillopiedra que es la archipiedra del rey excavador porque hicimos absolutamente todos los bosses y si haces todos los bosses y no la pifias pues estás en puro blanco hicimos también los eventos de puro blanco si os acordáis pero hey sisosis muchas gracias por cuatro mesitos muchas gracias muchas muchas gracias si la espada de luz de luna muchas gracias souls games para rato si muchas gracias sisosis si efectivamente la espada de luz de luna se sube con esas almas pero si os habéis fijado tenemos la primera de las de las piedras con puro puro blanco y diréis como podemos tener el primer mundo con puro blanco si hemos matado dos bosses solo y normalmente es matando a los tres de hecho en el puro blanco como es el final perdón en el primer mundo como es el final no solo hay tres bosses hay cuatro pero pero matando a tres obtendríamos el puro blanco pero lo tenemos ya ¿sabéis por qué? porque hemos matado al dragón rojo y cuenta cuenta para tendencia como boss así que ya hemos puesto en blanco el primero y ¿qué vamos a hacer? ver qué pasa en puro blanco o por lo menos ver una de las cosas de puro blanco así que nos vamos a la primera de las archipiedras de todo el juego la primera que hicimos hombre depende yo no soy muy en dar sus dos no soy todavía menos de ultra espadones que en el resto de la saga porque la estamina te la meriendan y no hacen tanto daño como para en NG lo pasas vamos a decir bien lo pasas mal en ciertos bosses de los DLCs con un arma muy lenta y yo francamente no iría con armas tan lentas hola Carlitos entonces muy bonito tachán esta verja en puro blanco se queda abierta y tenéis una ventaja aunque cambiéis de tendencia también en puro negro se queda abierta pero tenéis una ventaja aunque cambiéis de tendencia ya no se cierra si habéis estado en puro negro o en puro blanco alguna vez ya no se cierra pues no Hansel no te sabría decir yo iría con el hacha puedes ir con el hacha del matadragones que es un hacha de una mano con daño eléctrico también que está muy bien armas un poquito más menos pesadas y en el build que hicimos de paladín en la guía tú has visto mi guía de dar sus dos la guía definitiva de dar sus dos te la recomiendo ahí acabamos con la espada doble de hierro rojo que es una espada que mete mucho muchísimo bueno vamos ¿qué hay en esta zona? no vamos a hacer hoy la zona de miralda porque no quiero entrar esta es la zona de los verdugos de las ejecuciones ¿lo veis? aquí están todos los patíbulos pero también hay mucho Black Phantom vale vale ahora ya aquí salen tres luego salen cinco arriba estos son sitio de farmeo para hierba de la luna creciente lo que pasa es que esta hierba es la peor hierba del juego entonces a estas alturas de partido estar farmeando hierba verde pero que sepáis que si queréis farmearla aquí la tenéis y salen siempre estos estos salen siempre aquí detrás encontraremos o será detrás del otro lado me he liado yo ahora no aquí es el casco del caballero de ojos azules si os recordáis habíamos obtenido la pechera antes aquí van a salir muchos tened cuidado ay mi padre bueno ya lo veis que no os peguen que no os peguen vale más hierbajos alma del guerrero famoso y ahora viene el problema si matamos a miralda miralda es la la verdugo de la zona aparece en puro blanco y en puro negro en puro blanco te da su set y te da un anillo en puro negro te da su arma que es como un hacha corta de una mano o es un hacha muy cachonda entonces en puro blanco miralda aparece por el lado derecho y en puro negro está en el lado izquierdo miraldita miraldita la verdugo miralda hace bastante daño y cuando es black phantom más hola miraldita bueno pues ya hemos conseguido hacer otro evento de puro blanco que es matar a miralda en puro blanco habremos roto ya el puro blanco pero obtenemos su set y el anillo del maestro como siempre si vais a por los anillos a por el logro este es otro anillo y ahora viene las risas hay una armadura pesada la armadura del sotobosque aquí abajo vamos a ir a por ella anillo de resistencia al veneno recordad que si no estáis en puro blanco o puro negro aquí no podéis bajar atención a la velocidad de crucero del colega impresionante armadura del sotobosque lo mejor es que hay que trepar otra vez velocidad absurda sí 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 creo que sí si quieres ya me pongo el casco para que lo veáis a ver espera es que tenemos que coger una cosa pero ahora la cogemos ya me pongo el casco aquí afuera que no me a ver mira 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 que guay eh no me lo había puesto todavía eh está está bonito bueno niños y ahora viene cuando la peinan aquí está ¿os acordáis de las 10 almas incoloras de las que hemos hablado y patatín y patatán que son para subir armas de voz aquí está la única que podéis coger como objeto y me cago en la leche si lo hacemos sin morir porque esto va a ser la bomba como odio coger esto por favor por favor por favor por favor por favor por favor uff miyazaki miyazaki uff lo hicimos y adivinad ¿qué pasaría si no tenéis lo que no vamos a nombrar? ¡Hala! ¡Conseguida! bueno esa es la única que podéis obtener como objeto la única de las vamos a guardarlas a buen recaudo ya tenemos dos para subir cualquier arma así poderosa que con la que nos topemos fijaos que majas dos que gozada que gozadera que gozadera pero ahora al haber matado a Miralda ya os dije en el primer capítulo que aquí está el set de Miralda ya os dije en el primer capítulo que al matar a un NPC que no sea Black Phantom bajas la tendencia y ahora nos ha bajado a neutro ¿lo veis? nos ha bajado la tendencia a neutro no me importa porque aún queda otro boss y la volveremos a subir a puro a puro blanco no me importa pero ¿veis que bien nos ha venido ahora? si yo cuando os digo algo es por algo no es por vacilaros ¿cuánto? tenemos mucho peso 42% pero bueno 34% lo siento lo siento pero mucho peso vamos a subir esta mina precisamente por el peso ¿dónde está nuestra amiga? ¿dónde se ha metido? ya sabéis que a mí la destreza está bien pero me gusta casi más la resistencia de todas maneras una cosa os digo igual me intento fabricar un bracamarte a más 5 afilado porque ya hemos comprado uno de hecho porque el bracamarte me gusta más mucho más como se lleva es mucho más rápido y si logro que escale en ese metiéndolo en afilado en lugar de este vamos puede ser la bomba 162-60 uff esta tiene 143-126 tiene menos daño base pero claro si va subiendo de destreza con 40 de destreza esto va a tener un bonus mayor que el daño base incluso y mete 180 este mete 120 de hemorragia y la uchi mete 180 afilada a tope así que ya veremos para el próximo capítulo entonces tarea para el próximo capítulo tareita tenéis esta va a ser más sencilla tenéis que reponer si no tenéis reponer farmear alguna hierba y reponer podéis farmear al al tipo de la del 4-2 que para eso lo he querido dejar abierto también a este tipo del camino del ritual podéis farmearle y os va a dar 3000 un montón de almas de golpe como somos un guerrero de destreza lo farmearemos lo farmeo una vez para que lo veáis sin más para recordaros podéis ya farmear a este mejor que al de la piedra cuchilla lo que pasa es que si os queréis hacer otro arma con piedra cuchilla obviamente tendréis que farmear si queréis piedra cuchilla obviamente tendréis que farmear al al esqueleto del del mundo 4-1 entonces que os queréis hacer otro arma pues entonces os vais al al camino del ritual otra vez pero pero en lugar de ir hacia abajo hacia el farmeo ese os podéis ir hacia arriba y volver a hacer la de siempre la de toda la vida hacemos ruido y más ruido que hacéis si vais con armadura pesada así que ahora tomáoslo con calma en los últimos metros porque lo ideal para matar a este es hacerle el backstab y luego ponerse detrás y como tarda mucho en darse la vuelta lo matas ya ya os he dicho os puede dar restos de alma fragmento de piedra cuchilla trozo de piedra cuchilla o piedra cuchilla pura y poco más en el tercer capítulo ya avanzaremos en los mundos de los cuales tenemos uno hecho dos partes que es el primero en el segundo lo hemos acabado entero y tercero cuarto y quinto tenemos que hacer las segundas y terceras partes que eso iremos haciéndolo poco a poco en el próximo capítulo hasta donde lleguemos así que muchas gracias por estar ahí y yo ya me voy despidiendo